Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Post Carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo Gran Premio de esta temporada 2022 de Fórmula 1, que es un Gran Premio que especialmente los aficionados españoles guardaremos en nuestro corazón durante mucho tiempo por motivos evidentes. Porque en mi caso personal, desde que tengo este canal de YouTube, desde el año 2014, por primera vez desde entonces, puedo venir aquí luciendo una amplia sonrisa y presumiendo de que uno de los nuestros ha ganado. De que por fin esta mala racha que empezó tras el Gran Premio de España de 2013, por fin esa mala racha llega a su fin. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2022 hemos podido ver cómo Carlos Sainz Vázquez de Castro en su carrera 150 es ya ganador de un Gran Premio de Fórmula 1. Es un Gran Premio donde más allá del mero resultadismo y más allá de la mera alegría de tener a uno de los nuestros ahí arriba, los mexicanos también estarán contentos por tener a Checo Pérez en segunda posición y tener aquí este dúo hispanoparlante que hizo que el antesala del podio de Silverstone se estuviese hablando español hasta que llegó Lewis Hamilton en tercer lugar. Fue un momentazo también. Y qué bonito ver también a Checo Pérez acompañando a Carlos Sainz en su primera victoria. Habría molado que hubiese pasado algo por detrás y que también Alonso hubiese quedado tercero y hubiese sido un podio de Sainz-Pérez-Alonso que yo me hubiese muerto en el momento de verlo. Desafortunadamente no pasó, pero no estamos para quejarnos. Lo dicho más allá del mero resultadismo y del mero españolismo que evidentemente florece de mí tras este resultado, la carrera como tal estuvo súper entretenida. El fin de semana entero del Gran Premio de Gran Bretaña, salvo los primeros entrenamientos libres que fue lo peor que he visto seguramente desde Cars 2, el mero Gran Premio como tal desde principio a fin fue súper entretenido. Llegó la clasificación con lluvia, igual que la de Canadá, súper entretenida hasta el final, también llevándonos la sorpresa con la pole del piloto madrileño en los últimos instantes de la Q3, una pole que no esperaba nadie, ni él mismo, por la radio estaba preguntando cómo dientres ha pasado esto. Y la carrera no hizo falta, en la carrera no hizo falta que llegase la lluvia porque desde el primer momento, a excepción, por supuesto del susto tremendo que nos llevamos con el accidente de Wan Yuzu, con Joe Russell, Pierre Gasly y el de Alex Albon, con Esteban Oconi, Yuki Sunoda y Sebastián Vettel y demás. Más allá de este susto que nos mantuvo casi una hora en vilo conforme teníamos noticias del piloto de Alfa Romeo, más allá de esto, a partir del verdadero arranque de la carrera con el segundo arranque en parado después de la bandera roja, desde ahí tuvimos una carrera súper entretenida hasta el final. Independientemente de quién luchase por la victoria, teníamos el morbo ahí de Sainz en la primera posición cometiendo el error, luego llega Verstappen, Verstappen tiene problemas, Sainz se pone delante, luego llega Leclerc, las órdenes de equipo a ver qué hace Ferrari porque llega Hamilton, mucho movimiento también por detrás, llega el safety car, lo revoluciona todo, Carlos Sainz se pone líder, Leclerc se defiende a capa y espada de todos los de detrás, se une mucha gente, Nicolás Latifi brillando por primera vez desde que está en la categoría reina, el morbo de lo que pasó con los Alfa Tauri que se autoeliminaron y que también causaron por esto casi los problemas que tuvo Max Verstappen, pasaron 500.000 cosas y no hizo falta que llegase la lluvia de ninguna manera, fue un absoluto carrerón, que mucha gente me decía hombre le has puesto un 10 porque ha ganado un español y demás, que esto también os lo puedo desarrollar también, evidentemente me he llevado pues una alegría muy grande, oye que llevaba nueve años sin ver una victoria de un piloto español, es normal que al final me alegre muchísimo por esto, pero quitando esto, de verdad, quitando el hecho de que Carlos Sainz ha ganado su primera victoria, la carrera como tal fue increíble, o sea esos momentos finales desde el safety car, ya de por si antes del safety car de Sebano Conn, lo he dicho, pasaron muchas cosas en este gran premio, pero a partir del safety car, esa batalla entre Pérez, Hamilton, Lettlerc, Alonso y Norris que se asomaban por detrás y que en cierto momento podían asomar la patita también, ese momento fue increíble. La grada de Silverstone se volvió completamente loca también porque Hamilton estaba de por medio, ese intercambio de adelantamientos super al límite que también hablaremos de eso porque no hubo yo creo ningún piloto en toda la carrera que se dejase espacio, pero también han dicho ahora que la CIA está como permitiendo esto, porque en verdad hubo como investigaciones y la notaron, pero no sancionaron absolutamente nadie, solamente a Yuki Tsunoda por el toque con Pierre Gasly, que menos mal que sancionaron eso porque si no ya esto sería jauja. Y tuvimos un intercambio ahí como muy pasional, muy bestia de adelantamientos donde la grada se volvió absolutamente loca y eso se transmite desde el televisor hasta tu casa y te vuelves tú también completamente loco. Fue una de las mejores vueltas que he visto yo de la Fórmula 1 reciente, de agarrarme al asiento y decir ¿qué diantras estoy viendo? Se están volviendo todos absolutamente locos. Fue un absoluto momentazo y viniendo ya de una clasificación súper entretenida, de un arranque de carrera súper entretenido, tener estas vueltas finales donde al final te quedabas sin uñas y tener un final de carrera donde al final te ves pues a Carlos Sainz llevándose su primera victoria, pues ¿qué más le puedo pedir yo a la Fórmula 1? No le puedo pedir nada, no le puedo pedir nada más. Fue una carrera, fue un fin de semana enterito increíble, el mejor de toda la temporada 2022 y menos mal porque veníamos de una racha de carreras pues un poquito descafeinado, no diré porque hubieron algunas carreras bastante entretenidas de por medio, pero veníamos de una racha ahí de Miami, de España, Mónaco no estuvo mal pero bueno ya sabéis por dónde van los tiros, Azerbaiyán fue un poco de excepción también, veníamos de una racha ahí que el calendario pues había empezado muy bien con Bahrein y Arabia Saudí con carreras súper entretenidas que de repente habíamos dado un bajonazo a partir de Australia y espero que esto vuelva a ser un poco el punto donde la temporada vuelve a ascender en cuanto a interés porque pasaron 500.000 cosas la verdad y de todo esto tenemos que hablar en este blog que la verdad desde aquí me gustaría disculparme porque claro yo sé que este ha sido un gran premio histórico para el deporte español, se ha notado en las visitas del resumen del gran premio la verdad porque es un resumen que en dos días ha conseguido una cantidad de visitas abismal y a mí lo que me hubiese venido mejor habría sido subir el blog cuanto antes pero desafortunadamente esta semana pues he enfermado me notaréis con la voz un poco rara hoy estoy mejor entonces hoy lo estoy grabando hoy miércoles lo tendría que haber grabado ayer lo lamento pero bueno es lo que hay se ve que no estaba acostumbrado a que ganase un español en fórmula 1 y me ha entrado la fiebre por la fórmula 1 la fiebre por Carlos Sainz y al final esto ha hecho que esté grabando el vídeo el miércoles pero bueno más vale tarde que nunca paro ya con esto era simplemente para informaros y vamos hablando de este gran premio antes de hablar de los pilotos como tal me gustaría destacar otra vez más algo sobre el circuito de Silverstone que me gusta mucho porque ya sabéis que antes de empezar hablando de cada piloto pues quiero hablar un poco de la carrera como tal porque esta carrera es una carrera más de ejemplo de lo que es este circuito de Silverstone en la fórmula 1 moderna cualquiera podría pensar que este circuito al haber sido el primero en albergar un gran premio de este campeonato del mundo de fórmula 1 no confundir con que es la primera carrera de la historia de la fórmula 1 porque la fórmula 1 ya existía antes de la creación del campeonato en 1950 pero este se recuerda ahí como el gran premio de gran bretaña de 1950 el primer gran premio de la fórmula 1 moderna la actual cualquiera puede pensar que al ser un circuito tan antiguo y demás pues que al final se queda anticuado ya no hay adelantamientos y demás Silverstone ha hecho un trabajazo durante todos estos años en remodelar y cambiar constantemente el circuito para no quedarse anticuado como si han hecho otros circuitos y otra demostración del gran trabajo que han hecho en Silverstone para mantenerse como un gran premio emocionante en la categoría es la perfección absoluta a la hora de adaptar las zonas de DRS esto es algo que he ido comentando durante muchas veces cuando hablamos del DRS que hay muchos grandes premios que el DRS nos quita la vida que vemos adelantamientos súper súper fáciles con el DRS antes de que lleguen al vértice de la curva y uno se desmotiva porque dice sí gracias al DRS vemos adelantamientos de no ser por el DRS no veríamos adelantamientos en la fórmula 1 moderna incluso con estos coches de 2022 pero hay veces que se hace como muy pesado de repente es activar el botón y no hay ni batalla ni hay absolutamente nada ni un momento tenso el adelantamiento es fácil y ya está y sé que en muchos grandes premios os desmotiva pero yo siempre he tratado de defender que el DRS como tal no es el problema en muchas ocasiones que en muchas ocasiones el problema es la forma en la que se adapta a los circuitos las zonas que establecen que hacen que los adelantamientos sean más o menos fáciles y hay muchos circuitos donde esto es muy fácil pero siempre había puesto silveston como el ejemplo del circuito perfecto donde el DRS funciona de maravilla y este gran premio de 2022 es otra demostración es un gran premio donde si gastas el DRS te ayuda muchísimo pero no te facilita tanto el adelantamiento es decir te ayuda a que te acerques y tal pero en el momento clave de ponerse a adelantar de ponerse en paralelo al piloto se te acaba la zona de DRS y te deja a ti la faena es como yo te ayudo a llegar al piloto pero a partir de ahí te las apañas tú y siempre ha pasado en estos grandes premios en estos últimos grandes premios en silveston 2021 estuvo súper entretenido 2020 ya no tanto pero el del 70 aniversario el doble que hubo en esta temporada rara 2020 de la que ayer se cumplió precisamente dos años desde su arranque el 5 de julio arrancó la temporada 2020 recordaréis que al igual que hubo gran premio de austria y estiria hubo gran premio de gran bretaña y del 70 aniversario el del 70 aniversario sí que recuerdo con mucho interés el de 2019 fue súper entretenido 2018 más de lo mismo las batallas que había entre ferrari mercedes bettel y botas esos adelantamientos al límite y tal ya de por sí veníamos de que el gran premio de gran bretaña casi nunca fallaba eran grandes premios súper entretenidos y el de 2022 es otra demostración más ayuda muchísimo a los pilotos a llegar al piloto de delante pero en el momento del adelantamiento dice apañaos vosotros y entonces vemos batallas de verdad estas batallas que de normal ya no vemos nunca en fórmula 1 de que son adelantamientos fáciles o que como mucho duran una curva aquí en gran bretaña pueden durar 2 3 4 curvas y activan el drs de nuevo y se mantienen a cuatro décimas y como lo bueno de los coches de ahora es que se pueden seguir más de cerca pues se mantienen más cerca que de costumbre y cuando llegan al siguiente punto de drs pues llegan en paralelo es una maravilla entonces por favor me gustaría parar aquí un momento para agradecer al circuito de silveston por existir porque es siempre uno de los circuitos indispensables del calendario de la fórmula 1 más allá de la pasión de la cantidad de gente que va siempre al circuito 400.000 creo que ha habido este fin de semana en el pasado inglés es una auténtica maravilla doy gracias a dios de que se mantiene este circuito en el calendario y por favor un aplauso una ronda de aplausos para todos los organizadores por mantener siempre este circuito a la vanguardia de la fórmula 1 pese a todos los años que han pasado desde su construcción simplemente quería decir esto los grandes premios en silveston siempre son súper entretenidos este fue más de lo mismo bueno llegados a este punto del vídeo de normal ya empezaría a hablar de los pilotos empezaría hablando desde lo alto de la parrilla con carlos science y demás que tenemos que hablar mucho del piloto español en el día de hoy pero me vais a permitir que empiece hablando del accidente de la curva 1 el accidente de la salida porque me conozco y sé que si me lo dejo para el final al final me olvidaré y no lo mencionaré y la verdad es que es algo que se debe mentar sí o sí de todos modos ya sabéis que en estos vídeos hay siempre un índice que os lleva a la parte que más os interese del vídeo entonces si queréis saltaroslo o dejaroslo para el final pues a vuestro gusto mientras lo veáis y os salten los anuncios yo el más feliz del mundo pero bueno voy a empezar hablando del accidente de la curva 1 el accidente de la salida porque la verdad es que fue un shock muy grande y para mí fue un shock bastante inesperado nos llevamos un susto más grande de lo que yo esperaba en el momento de ver el accidente porque a ver sí que es cierto que en esos 23 segundos que se vieron en directo del coche volcado de one you two yendo hacia la puzolana yendo hacia las protecciones así que es cierto que te llevas un susto muy grande sobre todo por ver la rapidez en la que sacan la bandera roja que es cuando uno ya sabe ostras aquí ha pasado algo fuerte pero dentro de lo que cabe claro dices a ver en el momento de la salida hasta que llegan a la curva 1 desde el puesto de la parrilla no alcanzan tampoco tanta velocidad y dices tú a ver está volcado pero la escapatoria de la curva 1 es muy grande tiene puzolana para frenar el coche dices no creo que haya pasado nada grave y en el momento en el que van pasando los minutos y te enseñan a Alex Albon te enseñan a Joe Russell a Esteban Ocon con la suspensión delantera derecha rota a Yuki Sunoda sin el alerón y tal pero del coche que ha aparecido volcado no te aparece absolutamente nada y pasan los minutos y pasan los minutos y más y más y más y no se sabe nada no aparece una radio de one you two de are you okay ni absolutamente nada es ahí donde te empiezas a preocupar de verdad el accidente como tal es un shock verlo por supuesto pero yo a lo mejor iluso de mí pues al saber ya la seguridad que tiene cada monoplaza de fórmula 1 dices bueno ahora se bajará ya está habrá sido un susto y poco más pero claro ves que van pasando los minutos y los minutos y más allá de que no se enseña nada que ya sabéis la política de la fome en este sentido que la verdad que mucha gente lo critica pero yo lo veo justo de hasta que no sepas cómo está el piloto no enseña repeticiones por mucho que esto te meta el susto en el cuerpo para mí yo creo que es lo mejor porque no vas a comercializar un poco con el morbo del accidente sin saber la integridad física del piloto esto te preocupa pero a la vez lo entiendo pues eso ves que van pasando los minutos y que no ves nada y claro piensas en eso de decir han pasado los minutos y si ha pasado tanto tiempo y no saben cómo está el piloto es que estará jodido es que estará mal y es ahí donde me empiezo a preocupar decir ostras pues no llegué a pensar que era para tanto y al final se vio que sí que era para tanto porque al final se vio que no impactó contra las protecciones sino que impactó contra la valla de detrás de las protecciones el coche volcó de nuevo llegados a la puzolana y al final impactó contra la valla y quedándose en un punto súper complicado el accidente al final pues no hace falta ni que lo describa porque todo aquel que haya visto el gran premio de gran bretaña incluso la gente que no haya visto el gran premio de gran bretaña seguramente habrá visto la noticia o la foto del accidente pero de todos modos ya que estamos aquí para hacer el vídeo de una hora y tres cuartos pues voy a aprovechar y lo voy a lo voy a decir al final pues claro en el momento de la salida estaban wang yuzu y joe russell rodando muy cerquita joe russell acercándose al piloto de alfa romeo estaba pierre gasly entre los dos pilotos imagino que ninguno de los dos le vio empezaron a hacer un sándwich especialmente joe russell ya que wang yuzu no podía tirar un poco más para la izquierda era joe russell el que estaba cerrando cerraron al final al piloto francés el piloto francés por tanto se tocó con joe russell joe russell pinchó el neumático de forma inmediata y perdió el control del monoplaza se fue directamente contra el de wang yuzu y el coche de wang yuzu también inmediatamente volcó y se fue volcado hacia la excavatoria de la curva 1 primero asfalto luego puzolana y ya estando en la puzolana al final terminó volcando lo dicho y terminó impactando contra la parte de detrás de las protecciones contra esa valla que separa simplemente las protecciones del circuito y la grada también pasó a escasos nada a un metro de la grada que hubo incluso algunos aficionados que estaban ahí de pie esperando para ver la salida y que tuvieron que tirarse para atrás al ver que el coche se iba para ellos se iba para su dirección por detrás también tuvimos mucho jaleo porque claro al ver el accidente pues los coches de delante los coches de detrás perdón empezaron a frenar álex albón pegó un frenazo y claro sebastián betel estaba tan cerquita que a la mínima que el de delante frene a ti no te da tiempo a reaccionar entonces pues al final frenó más tarde que albón se lo llevó puesto y albón pobrecillo que albón en verdad te lo ves claro ves el accidente de one you two y piensas dios es el que ha salido peor parado pero al final te ves cómo acabó one you two y te ves cómo acabó alex albón y al final te das cuenta de que alex albón fue el peor parado de ese accidente porque claro a alex albón se le ha llevado puesto betel por detrás se fue contra el muro de la derecha después le pegó esteban o con y le pegó yuki sunoda le dieron por todos los lados y mientras que one you two después de la carrera estaba en el paddock hablando con stefano dominicali que es el plano que nos pinchó la retransmisión en directo bueno no en directo pero justo después de la celebración de carlos sainz pincharon esa repetición de él hablando con dominicali mientras eso pasaba albón se tuvo que ir al hospital entonces aquí yo creo que nos hemos olvidado un poco de alex albón porque claro aparentemente te veías las imágenes a esas velocidades también y dices bueno pues no habrá sido para tanto no ha volcado como one you two y demás pero al final terminó siendo alex albón el que salió peor parado de este de este accidente entonces por eso también lo recalco de que forma parte de ese accidente terrible que tuvimos en la curva 1 y que hizo que inmediatamente tuviese que salir la bandera roja aquí por supuesto tenemos que alabar la seguridad de los monoplazas de que ahora mismo haya pasado esto y que one you two efectivamente minutos después de que haya terminado la carrera esté tan pancho hablando en el paddock con el ceo de la fórmula 1 y sin ningún rasguño ni absolutamente nada me parece absolutamente fascinante pero de todos modos se tiene que abrir una investigación fuerte más allá de esto o sea antes de abrir este melón a mí me gustaría que dejásemos de criminalizar a todos los involucrados en este accidente porque yo creo que nunca he visto un accidente que refleje tanto el lema incidente de carrera que este que la gente empezó a decir yo rasel menudo criminal que cerró a pierre gas y demás señoras y señores pasaron tres segundos desde la salida esto ha pasado 500 mil veces en una salida lo que pasa que a lo mejor cierran a uno uno le toca y de repente eso no se convierte en un accidente de efecto dominó inmediato como sucedió en esta ocasión esto ha pasado 500 mil veces sí que es cierto que esto lo ves y dices vale aquí si hay que culpar a alguien hay que culpar a yo rasel por supuesto pero al final es que hizo un movimiento leve hacia la izquierda estaba one you two que no se podía mover más para tal y estaba pierre casley por detrás que no lo habría visto y entonces pues al final se tocan y ya está señoras y señores incidente de carrera por mucho que las consecuencias hayan sido muy grandes y que hayamos tenido un accidente muy fuerte pues al final tampoco se le puede criminalizar tanto por este incidente porque el movimiento como tal no es dar un volantazo brutal y de repente volcarle el coche ya está algo que no viene a cuento ha sido simplemente un movimiento que ha pasado y que seguirá pasando en cualquier salida de un gran premio de fórmula 1 de dar cerrojazo sin darse cuenta de que había uno de que se estaba intentando colarse por medio y demás esto pasa siempre en fórmula 1 que también te digo que por otro lado entiendo que haya gente que quiera culpar a yo rasel de este incidente y que haya pedido sanciones y demás por este para lo que a mí es un incidente de carrera porque entiendo el otro punto de vista de que si hubiese sido otro piloto quizá incluso yo mismo lo hubiese visto con otros ojos porque qué hubiese pasado si en lugar de causar este accidente yo rasel hubiese hecho nicolas latifi que estaba además por esas posiciones justo adelantó a rasel y azul en el momento de la salida y se evitó este incidente que hubiese pasado si lo hubiese hecho él que habríamos dicho pues el movimiento hubiese sido igual de leve del volante y demás pero al final si ves que lo ha causado nicolas latifi que habríamos dicho es un incompetente no debería estar en fórmula 1 bla 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 entonces esto es una pullita que incluso me tiro yo a mí mismo de que al final todos somos unos hipócritas y que al final dependiendo del piloto que lo haya causado pues al final vamos a atizar más a ese piloto que a otro si lo hubiese hecho ralph schumacher en su época en lugar de nick heifeld hubiésemos ardido mucho más si lo hubiese hecho él por aquel entonces piloto de toyota en sus últimas etapas en fórmula 1 que si lo hubiese hecho heifeld esto es lo que hay somos hipócritas en este sentido yo por lo menos yo lo admito entonces yo sí que es cierto que yo vengo aquí veo la maniobra y tal y digo a ver incidente de carrera pero aún así os digo que en esta parte del vídeo quizá no deberíais hacerme mucho caso porque es eso quizás si lo hubiese hecho otro piloto habría dicho otra cosa distinta eso lo admito dicho esto es lo que comentaba previamente antes de abrir este melón debemos aplaudir la aparición del halo en fórmula 1 los constantes avances de seguridad en fórmula 1 pero se ha visto que no son suficientes es decir se ha podido evitar el fallecimiento de wan yuzu y demás sí perfecto pero aún así se debe ir a más porque pues porque habían dos cosas en este coche que no deberían fallar estaba el halo que no ha fallado y estaba la barra antivuelco que está así que ha fallado entonces se debe perfeccionar que no haya absolutamente nada que falle en ese monoplaza independientemente de la velocidad del impacto del ángulo del impacto de las circunstancias que a lo mejor estos elementos se han testado de muchas formas pero no bajo las circunstancias en las que se dieron el accidente pues bueno ahora mismo lo que se tiene que hacer es testar estos elementos bajo las circunstancias lo más parecidas posibles a cómo se dio en este accidente y seguir progresando y más y más y más porque la verdad es que fue muy preocupante que es algo que no vimos en su momento porque claro también tardaron mucho tiempo en darnos las imágenes del accidente fue muy preocupante ver como la barra antivuelco el arco antivuelco que siempre se dice en todas las retransmisiones tranquilos el piloto nunca impactará con la cabeza contra el suelo porque está la barra antivuelco que es de titanio y que nunca jamás va a poder doblegarse nunca se podrá romper el piloto estará constantemente protegido esto siempre se ha dicho y que tranquilos ha volcado pero tranquilos que podrá salir porque el coche está inclinado y por supuesto podrá pasar el piloto por atrás gracias a la barra antivuelco siempre se ha dicho todo esto y es la primera vez desde que yo estoy viendo la fórmula 1 en directo que veo que esta pieza se rompe lo que falló imagino porque todavía no se ha llevado a cabo la investigación hay teorías y demás pero lo que imagino que falló fue el anclaje de esta pieza contra el coche pues al final esto se rompió y se vieron imágenes muy preocupantes de cómo el coche estaba completamente en lugar de estar así inclinado estaba completamente plano volcado contra el suelo y que al final lo que hizo que la cabeza de one yuzuno impactara contra el suelo fue el halo el halo salvó otra vida más salvó otra vida y entonces debemos estar contentos de la eficacia y de la invención del halo y demás por supuesto es otra vez que se justifica su presencia ya no sólo en fórmula 1 sino en cualquier categorías de monoplazas pero esto se tiene que mirar esto se tiene que mirar porque no puede ser que además se estaba diciendo no a lo mejor se habrá roto el anclaje y demás conforme se iba arrastrando contra el suelo que se ha ido quemando se ha ido abrazando y al final se han ido perdiendo las piezas por lo que se ven las imágenes esa pieza ya se rompió en el mero momento del impacto que ya pues a lo mejor entre el peso del monoplaza que iba con la mayor carga de combustible posible porque acababa de arrancar la carrera y entonces pues impactó más fuerte contra el suelo quién sabe o sea yo ahora mismo no estoy para llevar a cabo esa investigación y no se conoce absolutamente nada de los motivos insisto hay teorías y demás investigaciones de periodistas expertos de la fórmula 1 pero ahora mismo lo que importa aquí es la palabra de alfa romeo y la fía que espero que no tarden en darnos una respuesta sobre esto espero que estén ya investigando porque esto es preocupante no se sabe muy bien por qué pero parece que en el momento del impacto justo contra el suelo ya esa pieza se rompió y entonces se salvó en todo momento desde ahí hasta la pusolana hasta terminar en las vallas se salvó por el halo y se salvó por el halo fue la segunda vida que se salvó por el halo en ese gran premio porque antes de la celebración de la carrera de fórmula 1 en la carrera de la fórmula 2 se salvó el piloto israelí roy nissani porque también tuvimos un accidente involucrando a dennis hauger porque por culpa primero del pilotaje de roy nissani que insisto una vez más públicamente que es un piloto que no debería tener licencia para competir en competiciones de la fía porque es una detrás de la otra es todo el rato lo mismo y no ha demostrado absolutamente nada eso es un melón que ya abriremos en otro momento por culpa de roy nissani y por culpa de los malditos pianos salchicha que esto si queréis esto la verdad no debería comprometerme porque ya sabéis el tiempo que tengo para hacer vídeos y que últimamente sólo hago resúmenes y blogs pero esto si queréis saco el tiempo hasta de debajo de las piedras si hace falta y hago un vídeo despotricando a muerte de los pianos salchicha porque me parece increíble que sigamos con la tontería de los pianos salchicha en la fórmula 1 en la fórmula 2 fórmula 3 competiciones de monoplazas cuando no ha demostrado absolutamente nada en cuanto a la seguridad de los pilotos no ha demostrado absolutamente nada se hace para que eviten los límites de pista y demás y lo único que hace es poner en peligro a los pilotos cuántos incidentes hemos tenido en los últimos años que involucran a los pilotos saltando y rompiéndose vértebras y rompiéndose no sé qué y quedando con malestar en la espalda por el impacto contra el suelo vimos incluso a un piloto de fórmula 3 volar por esto vimos primero a sofía flors en macau también esto impactando contra una torre de fotógrafos que ya no sólo le pones en peligro a ella sino también a los fotógrafos que están trabajando vimos a un piloto volar en monza alex perón y en fórmula 3 que casi aterriza sobre comisarios o sobre una valla y a saber lo que podría haber pasado y después vimos otra vez en este gran premio de gran bretaña como sí que es cierto que roy nissani se busca un poco el accidente por culpa del impacto con denis hauger donde al final el cerrojazo que le metes es criminal pero por culpa de esos pianos salchicha en lugar de chocar de forma lateral contra ese coche en una curva de poca velocidad donde no debería haber pasado nada pues al final elevas el coche y le pones la rueda a la altura del casco que si no llega a estar el halo la rueda de denis hauger impacta contra la cabeza de roy nissani y bye bye mi picolísima dama y es siempre la historia de siempre es un método absurdo para evitar límites de pista que al final lo único que ha hecho durante todos estos años es poner más en peligro a los pilotos que si se salen un poquito del trazado y tocan la puzolana o tocan el césped y es algo que perdonadme que me altere un poco por esto pero es que esto ya está a las narices esto ya está a las narices de que vengamos aquí con mucho entusiasmo a lavar a la fía y decir ay qué buen trabajo por el halo gracias por la seguridad de los monoplazas porque no sé qué y que a la vez estén todos callados en el momento en el que ven algo que en ningún momento ha demostrado nada de seguridad todo lo contrario parece que añade peligrosidad a todos los pilotos que compiten en estos circuitos con pianos salchicha entonces al igual que tenemos mucho entusiasmo para lavar el halo y venir aquí y decir gracias fía lo que tenemos que hacer es señalar errores evidentes como es lo de los pianos salchichas que es la mayor farsa de la historia del automovilismo entonces perdonad que me altere pero es que en ese momento me nervó mucho la sangre en ese momento de ver el accidente digo es que cómo puede pasar esto otra vez entonces de esto ya hablaré largo y tendido en otro vídeo si os apetece también porque tengo que estar más tranquilo en este vídeo que este vídeo es un vídeo de celebración hombre es un blog de celebración porque ha ganado carlos sainz y tengo que venir aquí a cantar el viva españa de manuel oscobar muy bien todo pero es que de verdad es un tema que me enerva entonces al igual que digo que aplaudamos la integración del halo en fórmula 1 que aplaudamos las constantes mejoras de la fía lo único que digo es que hay que ir a por más hay que ir a por más porque todavía hay cosas a mejorar y lo del arco antivuelco del coche de guanyuzu entiendo que ha sido un accidente y con circunstancias muy poco habituales pero pues precisamente lo que se tiene que hacer al igual que pasó con el accidente de pedro diniz hace muchos años antes de que yo naciese siquiera donde también la barra antivuelco se rompió y ha salido por ejemplo alex burth expiloto diciendo expiloto bueno no sé si sigue compitiendo en resistencia yo no yo creo que no expiloto que también compitió en fórmula 1 al igual que ha estado insistiendo que después de ese accidente de pedro diniz hicieron muchas pruebas para mejorar ese elemento pues ahora hemos tenido otro accidente fuerte ahora hay que arrancar más pruebas y hay que seguir mejorando y hay que seguir hacia adelante independientemente de lo que digan los aficionados que había mucha gente en contra del halo y a saber ya de la de muertes que habríamos podido tener estos últimos años de no ser por el halo así que muchas gracias a la gente que ha estado impulsando este proyecto pero hay que impulsar más proyectos independientemente de lo que diga la gente el automovilismo siempre será una disciplina muy pero que muy peligrosa pero esto no quiere decir que como es muy peligrosa estemos de brazos cruzados diciendo bueno es que los pilotos saben a lo que van no no si se puede reducir cualquier porcentaje aunque sea un 0,1% que le des un extra de seguridad al piloto pues vamos a por ello independientemente de lo que diga la gente así que a mejorar porque ha sido un fin de semana donde podemos estar contentos con lo actual pero tenemos que ir a por más además conforme los monoplazas van pillando más velocidad y a ver si nos quitamos también la tontería de los pianos salchicha que estoy hasta las narices cada vez que veo un piloto que se eleva y que al final se queja de la espalda y de dolor y de tal mientras que a la vez vemos a la fia que se van a gloria de presumir de seguridad y demás en carreras automovilísticas y también colaboraciones con con gobiernos y demás para la seguridad vial y demás del día a día pues miedo me da miedo me da esto que nos van a meter un día entraremos a la autovía y nos veremos un piano salchicha mientras vayamos a 120 por hora para que no nos salgamos de la línea blanca y no nos acerquemos al guardarraíl si es que en qué cabeza entra es que cómo están las cabezas manolo es que de verdad pero bueno ya está lo prometo ya está pero simplemente os suelto una pregunta no voy a profundizar en cuanto a esto porque ya he hablado lo suficiente del tema pero simplemente os dejo una pregunta en el aire vale para que sigáis pensando sobre este tema vosotros visteis la foto de one you two entre la valla y el guardarraíl el poco espacio que hubo y el tiempo que necesitaron los comisarios para sacarle de ahí simplemente he pensado una cosa qué pasa si el monoplaza hubiese pillado fuego qué pasa si el monoplaza al igual que falló de forma excepcional de grosiano hubiese fallado el suyo también pero bueno ya que tampoco quiero que se me malinterprete yo desde aquí defiendo el aplauso a la fía por la seguridad de los monoplazas actuales y ya está simplemente digo que no hay que conformarnos pero bueno dejamos aquí tema accidente que ya le he dedicado muchos minutos y arrancamos con la carrera arrancamos con la carrera con lo que sucedió en la carrera de verdad porque esto fue pues un susto que nos llevamos en la primera vuelta pero la carrera de verdad arrancó con la segunda con una carrera ya muy tranquila donde no sucedió absolutamente nada en cuanto a la que involucrase a la seguridad de los pilotos lo que sucedió es que tuvimos un espectáculo el mayor espectáculo de esta temporada 2022 para mí la mejor carrera de fórmula 1 desde el gran premio de abu dhabi de 2021 locura absoluta hasta el final no tanto como la de abu dhabi pero ya me entendéis que hemos tenido carreras entretenidas este año pero ninguna me ha parecido igual de frenética ni parain ni arabia saudí de este año ninguna me ha parecido tan frenética como esta del gran premio de gran bretaña como siempre en este tipo de vídeos cuando empezamos hablando de los pilotos tenemos que empezar hablando desde lo alto de la parrilla y en esta ocasión en primera posición señoras y señores ojalá tuviese un traje aquí en madrid porque hoy aunque sudase aunque me muriese de calor saldría con el traje por primera vez en este canal podemos empezar hablando en un blog de un piloto español porque el ganador en su gran premio número 150 en fórmula 1 fue el piloto español el piloto de madrid carlos sainz con el ferrari primera victoria para el piloto español esto evidentemente es una alegría muy grande para los españoles que hemos estado durante mucho tiempo esperando este momento a los españoles se nos arrebató a fernando alonso que estaba ahí que de vez en cuando te ganaba varios grandes premios y te luchaba por mundiales y en 2013 te ganaba dos carreras y en 2014 te hacía tres podios incluso con ese ferrari que ni dios sabe cómo alonso fue capaz de meter ese cacharro en podio pero bueno eso ya es otro pelón también a los españoles se nos arrebató todo esto de golpe y porrazo a partir de 2014 en adelante no pudimos disfrutar de nuestros pilotos en pista porque teníamos alonso ahí con esos coches que parecían más sandalias que otras cosas y teníamos a carlos sainz pues con monoplazas que bueno disfrutabas de cómo lo hacía y cómo aprendía y demás pero estaba en toro roso la etapa en renault no fue gran cosa y demás entonces pues hemos estado sufriendo durante mucho tiempo y hemos estado sufriendo en esta temporada porque desde el principio charles letler que ha estado por encima charles letler no le ha dado tregua en ningún momento ni en clasificación ni en carrera y por tanto al principio de temporada estábamos muy motivados diciendo ostras sainz ahora venía de ganar al etler que en 2021 con un coche que también estaba bien pero para la zona media para estar terceros en el mundial de constructores y dice si en su temporada de debut ha conseguido ganar al etler ahora que este coche es competitivo y que puede optar por el mundial o eso decíamos a principios de temporada que la cosa se va complicando conforme van pasando los grandes premios dices con este coche veremos la primera victoria de sainz en esta temporada y veremos más victorias de sainz en esta temporada veremos un rendimiento muy bueno puede optar por el mundial y demás y conforme fueron pasando los grandes premios era como bueno todavía no está no está decidido esto sainz ahora pues bueno la próxima carrera remonta ya está pero llega a australia y llega caímosla y llega esta llega aquella llega al otro y es como ostras e iban pasando las carreras y era como a ver yo que siempre he sido duro con carlos sainz al final siempre me ha callado la boca entonces digo por primera vez desde que está en fórmula 1 voy a confiar en él porque siempre que le criticaba al final me cerraba la boca pues bueno pues pasará lo mismo este año empezará el mejor mal pero al final terminará pasando lo contrario y iban pasando las carreras y tal y nos hemos acercado ya al ecuador de la temporada y yo era como igual quizá esta habría sido la primera temporada donde debería haber criticado más a carlos sainz y no en las otras que en las otras al final lo ha hecho bien y ya al final como que perdí la esperanza y al final decías bueno carlos sainz bien pero no para ganar no no para luchar por el mundial está ahí para para sumar puntos a ferrari y poco más yo me llevo un chasco muy grande conforme iban pasando las las carreras llegó el gran premio de canadá y sí que es cierto que estaba letler fuera de combate con la penalización que tuvo que lo obligó a salir decimonoveno por cambiar más componentes de motor de los que tocan en esta temporada una sanción por la que al final terminarán pasando todos o casi todos milagro será que alguien se libre de estas sanciones sainz estaba ahí segundo bestape en primero letler fuera de combate y sí que es cierto que sainz no ganó pero sainz estuvo muy fuerte estuvo más rápido que verstappen esto muy pocas veces se puede decir esta frase entonces dice ostras parece ya que las cosas van cambiando o deberían cambiar a partir de aquí a lo mejor esto ha sido un chute de adrenalina de algo que le haga cambiar un poco la mentalidad a sainz y ahora mostrar más agresividad de mostrar más garra viendo que está detrás del letler que en el mundial que debe acercarse a él para mantener sus opciones de mundial para no convertirse en un segundo piloto que simplemente deba cumplir órdenes de equipo ya está y dices que sea un punto de inflexión que a partir de aquí para arriba hombre y en la clasificación te hace la pole en esas condiciones de lluvia y dices ostras a ver si ha sido el punto de inflexión que esperaba como tal es un poco como lo de checo pérez en esta temporada que dije en el gran premio de españa bueno al final pues ha tenido que cumplir la orden de equipo de red bull pero espero que haya sido un punto de inflexión llega el gran premio de mónaco y checo pérez gana la carrera y en canadá digo que este ha sido el punto de inflexión de la temporada de carlos sainz y llega la carrera siguiente y carlos sainz gana la carrera entonces a lo mejor habéis estado llamando gafe durante todos estos años porque decía una cosa y al final pasaba la otra pero al final yo creo que estamos siguiendo aquí un patrón donde estoy dando buena suerte a los pilotos ya he encontrado la frase pues sabéis que yo creo que el gran premio de gran bretaña ha sido el punto de inflexión de la temporada de fernando alonso yo creo que a partir del próximo gran premio esta semana en el gran premio de austria yo creo que a partir de aquí para arriba y hay previsión de lluvia hay previsión de lluvia para el viernes y para el domingo así que quién sabe a lo mejor en la semana que viene estoy llorando también porque venimos de dos fines de semana muy buenos el segundo la segunda posición de carlos sainz en canadá la clasificación de alonso quedando segundo y ahora esta primera victoria de un español por primera vez en nueve años quizá a la tercera va la vencida quién sabe a lo mejor si se estampan todos en la salida y pasa al alpín y el alpín no se rompe que eso también sería un milagro del señor yo me he comprado ahora un robot aspirador que se está dando contra todas las paredes y le he llamado alpín pero nada ya fuera bromas sí que es cierto que esperaba una mejora de carlos sainz a partir del gran premio de canadá y demás y tener ahora una pole y una victoria por parte suya pues la verdad es que es una gozada volver a escuchar el himno español y el italiano en el podio la verdad es que fue un flashback a mi temprana adolescencia que no os lo podéis ni imaginar infancia incluso si consideramos infancia 2010 antes de que yo entrase al instituto la verdad es que fue un golpecito a mi infancia muy fuerte volver a escuchar esos himnos sí que es cierto que me enfadé porque y no por lo que pensáis ahora vais a escuchar la mayor tontería que habéis escuchado en la historia de este canal y mira que he dicho muchas me enfadé porque cambiaron los himnos cambiaron los mp3 de los himnos en el podio no sonó la versión del himno de españa que sonaba cuando ganaba alonso así que es cierto que les ha dado tiempo a cambiarla pero cuando david vidales ganó en españa este año en fórmula 3 sonó el mismo mp3 del himno de españa de siempre o sea que ha sido solamente del gran premio de gran bretaña así que yo quiero pedir explicaciones al organizador de por qué pudiendo haber golpeado más fuerte mi infancia no ha mantenido el mismo audio que cuando ganaba alonso que yo cuando ganó gasly en italia 2020 lloré de alegría pero no porque ganó gasly por motivos obvios sino porque sonó la marsellesa en la misma versión del himno que sonaba cuando alonso ganaba con renault entonces ese audio me sonaba de algo recordé tiempos de alonso y me puse a llorar de emoción decir ojalá pasase otra vez con el alpino por favor pero han cambiado los himnos sí que es cierto que el himno de españa no sé ni por qué estoy hablando de esto en este blog pero bueno ya hice varios directos hablando de las versiones de los himnos que suenan en fórmula 1 a todo esto el himno de gran bretaña en el gran premio de gran bretaña como su propio nombre indica lo interpretó sam rider que es el representante ha sido el representante de gran bretaña en eurovisión este año o sea que mis dos mundos se vuelven a unir de forma maravillosa tampoco sé por qué estoy hablando de esto la versión del himno de españa que sonó en silveston sí que es cierto que es mejor que la que sonaba antes pero la versión del himno de italia es terrorífica por favor organizadores del fórmula 1 no volváis a perpetrar esto nunca más porque el himno de italia sonaba en su prime en los podios de fórmula 1 cuando ganaba michael schumacher con ferrari súbitamente cambiaron esa versión del himno por otra que es la que sonaba actualmente que es absolutamente pésima la verdad le falta mucha más fuerza más garra que tenía el himno antes y ahora han puesto una versión del himno italiano que un poco más y ni se escuchaba por la megafonía súper flojito súper tal que es como hombre el himno de italia es para que estén los mecánicos de ferrari debajo del podio delante del parque fermé gritando a viva voz el himno de italia y les tienes ahí una versión es terrible hasta yo con esto lo podría hacer mejor entonces por favor el protocolo del podio me lo respetáis yo con eso soy más quisquilloso que la fía que ya sabéis que a ferrari en austria hace muchos años por por alterar el protocolo del podio les dieron un millón de dólares de multa pues yo estoy más o menos ahí estoy por pedir indemnización a la fórmula 1 por no ponerme el himno de italia que toca y el de españa incluso aunque haya sonado mejor pero bueno más allá de esta tontería que sí que fue muy emocionante ver a carlos hains pues ganar y demás al final parece que estoy hablando más de los himnos que de la propia carrera del piloto español pero la verdad es que estuvo bien no estuvo perfecto también te digo no estuvo perfecto aquí por mucho que haya ganado un español y que yo haya llorado en el podio y me haya emocionado tenemos que ser autocríticos también porque el fin de semana de carlos ains bueno fin de semana el domingo el domingo el sábado se lo pasamos porque claro la pole también nos llegó un poco por sorpresa y sí que es cierto que bestape no fue capaz de mejorar y que leclerc tuvo un trompo en su último intento y demás pero bueno ellos dos fallaron ains no lo hizo así que perfecto problemas que merecida pero la carrera de sainz no fue perfecta y quien quiera venderme aquí que la carrera de sainz fue perfecta a otro con esa milonga porque no lo fue entonces que yo me alegro mucho que veo mejora que le veo a partir de este punto subido aquí para intentar acercarse más al etler que intentar ganar más puntos para el mundial pero que no me vengan aquí con la que la carrera fue perfecta porque no lo fue primero llega la primera salida y de no ser por la bandera roja de wang yuzu en la curva 1 ya había perdido la posición con max verstappen entonces aquí ya a primer error en la segunda salida sí que es cierto que aprendió de esto ya dijo verstappen va a salir muy bien voy a cerrarle y por lo civil o por lo criminal este señor no pasa y le cerró de forma muy agresiva y max verstappen no pasó esto precisamente es lo que más voy a lavar de carlos sainz en esta carrera es de las primeras veces que más garra le veo en una carrera de fórmula 1 porque en la segunda salida perfectamente podría haber pasado lo mismo pero dijo no y le llevó hasta cierto punto al piano interior de la curva 1 que digo se van a chocar o sea aquí tocará la hierba verstappen perderá el control y se llevará puesto a sainz que está haciendo sainz y fue a por todas fue a por todas en todo momento de la carrera y en el en el cuerpo a cuerpo y demás y digo esto de normal carlos sainz no no te lo hace y y estaba viéndolo y yo digo ole tus huevos di que sí bueno perdón por el vocabulario que no es vocabulario de fórmula 1 ole tus huevers ole tus huevers estaba diciendo ole tus huevers di que sí esto es lo que hay que hacer precisamente si estás luchando por una victoria en fórmula 1 eso es lo que me gustó de carlos sainz lo que más me gustó en esta carrera porque después en el mano a mano con leclerc las radios con el equipo ferrari que también hablaremos de esto y tal y es lo que más me gustó de carlos sainz es decir claro que sí tío tienes que luchar por tu primera victoria pues a por todas por lo civil o por lo criminal lo que he dicho antes tienes que conseguir esta victoria como sea y así fue entonces eso me gustó pero el ritmo no fue el mejor primero en la vuelta 9 o en la vuelta 10 comete ese error que la verdad es que en esa situación yo no veo a verstappen y leclerc rodando en solitario y simplemente perseguidos por otro cometer un error así tan pronto de salirse de pista ya perder el liderato es algo que lo vi me quedé bastante chafado decir hombre no puedes permitir que en la vuelta 10 estés ya cometiendo este error y que le regales de esta manera porque es regalarle el liderato verstappen que estaban de rese y no te podía adelantar o sea te estabas manteniendo bien pero al final por esa presión de verstappen o lo que sea terminó cediendo y en la vuelta 10 ya estaba cometiendo un error y yo fui como hombre no esto este fin de semana no este fin de semana precisamente no al final la suerte le sonrió porque verstappen tuvo ese problema con esa pieza gigantesca del alfa tauri que se le metió en el coche y que él en un primer momento claro pensaba debe ser un pinchazo lo que sea un pinchazo lento porque estoy perdiendo mucho tiempo entonces se metió en boxes y cambió las ruedas ipso facto pero se dieron cuenta de que no eran las ruedas de que era eso que al final max verstappen lo sacó de la monoplaza una vez terminada la carrera y se hizo una foto incluso con eso de que es más grande que su cabeza y al final por eso estaba perdiendo un segundo y un segundo y medio por vuelta y tal y en el momento de parar en boxes ya no podía acercarse ni al onso con el alpine que estaba quinto entonces en ese momento la suerte le sonrió sainz volvió a adelantar a verstappen pero en ese momento se abrió otro frente de batalla con su propio compañero charles letlerc porque iban pasando las vueltas letlerc estaba en zona de drs y tal pero no le podía adelantar eso sí que es cierto pero también es cierto que letlerc iba con el alerón dañado y en ciertos momentos de la carrera en esos primeros momentos no porque parecía que iba más rápido con el drs y tal pero en el momento en el que sainz se mete en boxes letlerc pues rueda igual que antes pero sin drs y sin más y se va acercando hamilton igual entonces ahí engañaba un poco pero sí que es cierto que tras la parada letlerc sí que va más rápido sí que iba más rápido que carlos entonces en ese primer momento estaban ahí como que no sabían qué hacer ferrari también yo les veía un poco como pollos sin cabeza y decir están los dos ahora mismo primero y segundo qué debemos hacer estaban mirando manual diciendo qué debemos hacer para esta vez no meter la pata para tener a estos dos primero y segundo y aprovechar que verstappen está pringando ahora mismo ahí estaban un poco como pollos sin cabeza porque no decían nada estaba letler como diciendo yo soy más rápido y ferrari era como copy copy we are checking y poco más y letlerc ahí que estaría como tirándose de los pelos un poco pero decidme algo más que copy por el amor de dios que se está acercando hamilton porque ese era el problema era que hamilton por sorpresa sí que es cierto que este fin de semana el mercedes estaba más fuerte y tal aunque no se pudo reflejar tanto en clasificación en mojado hamilton de repente empezó a sacar un ritmo de carrera descomunal empezó a notar vuelta rápida tras vuelta rápida tras vuelta rápida sin necesariamente estar desgastando mucho el neumático no es que estuviese arriesgando mucho era que simplemente tenía muy buen ritmo de carrera y se estaba acercando a los dos ferrari y claro ves al letlerc que te está pidiendo órdenes de equipo que está en zona de drs que sainz está perdiendo tiempo frente a hamilton y que hamilton se acerca es como ya verás tú ya verás tú en una carrera donde max verstappen ha desaparecido que aún así ferrari será capaz de perder la carrera frente a hamilton ya verás tú que precisamente esta va a ser la carrera del año que va a ganar hamilton con mercedes y ferrari de una forma u otra va a regalar la victoria va a pechear yo he llegado a ese punto de la carrera antes de la parada en boxes he de reconocer que yo ya estaba viendo la carrera diciendo hombre haced la orden de equipo yo digo yo quiero que ganes ains pero haced la orden de equipo porque es que vais a perder la carrera es que se está acercando hamilton por detrás es que no estáis haciendo nada para intentar cambiar esta situación estáis perdiendo tiempo contra hamilton y en lugar de combatir hacer algo distinto para alejarse del piloto británico estáis manteniendo se estáis haciendo lo mismo simplemente hamilton nos está quitando tiempo hagan algo por favor hagan algo y estaba viendo ya yo ya estaba viendo la carrera perdida de ferrari yo digo no me puedo creer que otra vez más estos señores vayan a perder la carrera llevan sin ganar desde el gran premio de australia se las apañarán de nuevo para perder la carrera de otra manera y al final pues ya llegaron las paradas en boxes ya llegó la de la de carlos sainz llegó la de letler hamilton apuró unas cuantas vueltas más en boxes al igual que letler que letler también estuvo unas cuantas vueltas más por ahí que demostró lo que comentaba anteriormente que tampoco tenía mucho más ritmo que sainz en ese momento o que a partir de ahí se notó más el desgaste de sus gomas hamilton apuró mucho más tiempo y estuvo unas vueltas liderando el gran premio de gran bretaña que la verdad es que fue una gozada para el público allí asistente en silveston de poder ver a hamilton pese a la temporada complicada que está teniendo liderar la carrera con buen ritmo además y la verdad es que hasta el safety car de esteban o con la carrera pintaba muy bien para luis hamilton porque en el momento de él entrar en boxes varias vueltas después muchas vueltas después de carlos sainz salió de boxes relativamente cerca de los dos ferrari con gomas a lo mejor 10 vueltas más frescas y con toda la carrera por delante para atraparles yo en ese momento pensaba se lo va a llevar hamilton el ritmo que está teniendo con los medios si lo iguala con los neumáticos duros va a ir a por los ferrari les va a atrapar y por eso al final ferrari se vio con la urgencia de dejar pasar a letlerc con sainz que sí que es cierto que al igual que comentaba que con el medio letlerc tampoco era tan rápido con el duro sí que se vio que letlerc lo estaba llevando mejor que sainz entonces ahí sí que estaban diciendo a sainz sí que le dieron varios intentos a carlos sainz que esto me gustaría destacarlo que no fue una decisión fácil para ferrari porque te escuchas las radios es lo que saqué el lunes en el código f1 antes de empezar a enfermar y sentirme fatal en casa tanto el lunes como como ayer martes las radios que pusimos es que ferrari le estaba dando como varios intentos a carlos sainz letlerc ya estaba claramente por detrás diciendo dejadme pasar dejadme pasar que hamilton nos va a atrapar que viene el lobo que viene el lobo y ferrari le dio varios intentos le dijo a sainz hace este tiempo o intenta rodar en este tiempo objetivo ruedan esas vueltas porque hamilton está siendo más rápido si no letlerc tendrás que dejar de pasar y le decía a sainz vale una vuelta más una vuelta más una vuelta más y ferrari fue bastante permisiva en este momento porque yo creo que pese a que ahora mismo lo que más le interesa a ferrari es defender a letlerc para que así tengan más opciones para el mundial de pilotos porque es el que está más cerca de los dos red bull pese a eso yo creo que ferrari le daba lástima hacer órdenes de equipo en una carrera donde sainz podía ganar su primer gran premio en fórmula 1 habiendo salido desde la pole yo creo que hasta la propia ferrari que cualquiera puede decir no letlerc el niño mimado el preferido y tal viendo esas radios viendo cómo se comportó ferrari a lo largo de la carrera a mí la sensación que me da es que a ferrari le daba pena recurrir a las órdenes de equipo que es algo extraño porque ferrari de normal nunca ha tenido pena por ningún piloto para hacer órdenes de equipo las ha hecho y punto recuerdo que a lo mejor en el gran premio de australia de 2010 de los primeros de esa temporada a más allá le estaban diciendo aquello de que fernando y faster than you en una temporada además donde las órdenes de equipo aparentemente estaban prohibidas y fernando acababa de llegar a la escudería ferrari entonces es como ferrari nunca ha tenido problema las hizo con betel y letler también conforme empezaba la temporada 2019 entonces dices me parece un poco raro esto pero de verdad es la sensación que me llevaba y le dieron varios intentos aún así las vueltas de sainz por mucho que insistiese por la radio y dijese esta vuelta ya va mejor y tal no fue suficiente y tuvo que dejar pasar a letler que en ese momento yo ya pensé sainz está rendido por completo letler se tiene que alejar y hamilton se va acercando pero de repente llega esteban ocono se le para al alpino se queda en un punto de la pista muy complicado que necesita la aparición de la grúa que debe cruzar la pista para meterse ahí entonces sí o sí debe salir el safety car que creo que al final no sacaron la grúa y simplemente fueron los comisarios a meterle en la antigua entrada del pit lane creo que es de ese circuito de silverstone creo que era ese punto la antigua recta de meta y al final el safety car duró muy poquito pero todo eso ya cambió la carrera y le cambió la carrera muchísimo a charles de tlerc que en ese momento tras la orden de equipo estaba liderando pero no le dieron la orden de entrar en boxes que esto es algo de lo que también tenemos que hablar porque el tlerc no entra en boxes y sainz hamilton pérez alonso norris y la gran mayoría por detrás sí que lo hace y mete blandos nuevos porque claro se ahorraron bastantes sets de neumáticos de seco por la clasificación al ser en mojado y entonces todos pues podían presumir esos neumáticos blandos nuevos y el tlerc se quedó en pista con el alerón dañado y con duros gastados que claro el tlerc se quedó un poco como que me estás container que sainz y todos los demás tenían que parar en boxes y demás estaba claro pero aquí la pregunta es por qué ferrari no paró al tlerc porque creo que la excusa un poco de ferrari ha sido no es que los dos estaban muy pegaditos habría poco tiempo habríamos ralentizado a carlos sainz y el tlerc paraba justo por delante suyo y tal pero en ese momento había como 4 o 5 segundos de distancia entre los dos pilotos no obstante en velocidad de safety car esos 4 o 5 segundos se convierten en 9-10 porque tienes que recorrer los mismos metros pero en velocidad delta entonces pues al final lo haces mucho más lento tienes mucho más margen con el piloto de delante y si al tlerc no le ibas a cambiar el alerón delantero porque ahí sí que perdías muchísimo tiempo y simplemente le ibas a cambiar las ruedas con 9-10 segundos de margen ferrari podría haber hecho una doble parada perfectamente pero perfectamente y al final yo creo que el tlerc era un poco consciente de esto cuando le dijeron que no entras en boxes él simplemente acató la norma pero la orden perdón pero cuando salió el safety car a la pista él se quedó a uno o dos segundos de salir por delante del safety car y esto hubiese sido crucial esto no salió en la retransmisión sino que salió en el mejor programa de la historia de la televisión española que es código f1 todos los lunes poscarrera a las 9 de la noche en da zona españa se quedó a uno o dos segundos de salir por delante del safety car e insisto en que esto habría sido crucial porque si sales por delante siendo el líder de la carrera sales por delante del safety car el safety car lo que tiene que hacer es esperarte a ti porque tiene que ponerse el líder por delante entonces dejaría pasar a todos los pilotos hasta que llegase líder eso que quiere decir que toda esa vuelta siguiendo el delta habría perdido mucho menos tiempo bueno no no habría perdido tiempo porque el resto de pilotos estaría siguiendo el mismo delta no habría perdido tiempo con los pilotos de detrás y no estaría perdiendo tiempo porque no le estaría ralentizando el safety car y por tanto podría haber recorrido la pista una vuelta más podría haber parado en boxes y la distancia como era así no habría perdido tiempo ni con sainz ni con hamilton ni con nadie y habría salido por delante de estos pilotos igualmente entonces en el momento en el que vio al safety car saliendo del pitlane letler como que ignoró un poco el delta y ya frenaría más tarde aceleró un huevo para intentar pisar la línea del safety car por delante del safety car pero no lo consiguió lo insistió por la radio para ver si colaba consciente imagino de la de la cafrada un poco de no pararle en boxes diciendo he salido por delante del safety car debería dejarme pasar que me deje pasar y tal y el equipo le dijo no lo hemos visto y estás por detrás no lo podemos reclamar a la fia y en ese momento letler dijo entonces es ya muy tarde para parar y en ese momento pues ferrari le dijo pues sí hijo mío sí sí que es muy tarde para parar porque claro ahí está ralentizado por el safety car y los demás sainz y hamilton y demás que acaban de salir del pitlane le atrapan y al final pues ya no hay ventaja si después o si una vuelta después letler para en boxes como sainz y hamilton ya estaban detrás él habría parado ya habría salido a lo mejor pues en cuarta posición o a saber entonces en ese momento ya se acabó la carrera de chas letler ya se sabía que estaba vendido de ahí hasta el final que de todos modos mostró mucha batalla mostró mucha batalla y yo me quito el sombrero porque lo que hizo chas letler que en las últimas vueltas con duros gastados sin alerón delantero prácticamente y frente a pilotos con blandos nuevos fue una absoluta locura con sainz no pudo hacer nada pero la defensa que tuvo con hamilton y con pérez ese adelantamiento que le hizo a luis hamilton por el exterior de cops insisto con duros gastados y sin el endplate delantero fue una absoluta locura le pasó por el exterior de cops yo de normal no veo adelantamientos por el exterior de cops y lo hizo él con esas gomas y con ese estado del alerón delantero y con hamilton que quieras o no venía de una experiencia previa en cops en 2021 bastante controversial entonces tener esos absolutos huevardos de hacerle eso a hamilton en el exterior de cops con el estado del coche que tienes para mí fue el adelantamiento del año fue el adelantamiento del año pero sin ninguna duda que después vi que la fórmula 1 sacó lo de cuál ha sido el mejor crypto.com adelantamiento del día y tal y no aparecía ese adelantamiento no aparecía ese adelantamiento que yo lo vi y me volví loco de decir pero qué carrera hemos visto hemos visto la misma carrera usted y yo señor que ha decidido qué adelantamientos van a salir en ese vídeo porque yo creo que no ese adelantamiento fue demencial fue demencial y el resto de defensa que llevó a cabo con pérez también y demás fue tremenda fueron unas vueltas absolutamente increíbles y se le suma mucho más el mérito al etlerc dada las circunstancias de su coche dado el estado de su monoplaza fue la verdad increíble fue para quitarse el sombrero para decir mira el etlerc piloto del día porque la estrategia no te ha venido bien y aún así pues bueno has quedado cuarto pero porque te lo han puesto todo en contra y la defensa que has tenido es de campeón ha sido demencial esas últimas vueltas fueron demenciales y en gran parte fueron por la defensa del etlerc entonces chico él no lo podría haber hecho mejor en esta ocasión sí que es cierto que hay muchas veces donde él sale a la prensa y cuando falla cerrar y dice yo no lo podría haber hecho mejor con las que he disquerpado en algunas ocasiones y lo he destacado aquí en blogs pero en esta ocasión sí que es cierto que él mejor no lo podría haber hecho entonces pues al final él terminó en cuarta posición y carlos sainz al final apretó como un demonio con el neumático blando conforme adelantó al etlerc y tuvimos unas vueltas donde chico pérez que estaba también con muy buen ritmo se puso ya a segundo y ya simplemente con la pista libre hasta carlos sainz donde al final ya no consiguió ese ritmo hacia carlos sainz sainz estuvo apretando nosotros estuvimos apretando también del ansia y decir va por favor no trompes ahora no te salgas de pista no hagas nada por favor lleva el coche a la meta y cuando le di cruzar la meta y escuchar las palabras carlos sainz es un ganador de gran premio de fórmula 1 fue indescriptible señoras y señores yo lo siento mucho tirar después de españolismos en el día de hoy pero es que fue increíble es que llevo nueve años esperando ese momento que independientemente de que haya un español ganando no yo ya sabéis que estoy aquí al pie del cañón que lo que me gusta a mí es la fórmula 1 si no creedme que no habría creado este canal de youtube en ningún momento porque estaría si tuviese que aquí a destacar solamente a los pilotos españoles en 2015 y 2016 este hubiese sido un canal depresivo totalmente y bueno y 2017 y 2018 y 2019 sin aluncio y tal este canal no habría subsistido si yo solamente tirase por los pilotos españoles pero he de decir que claro que a mí me gusta la fórmula 1 y todos los pilotos y demás pero si gana un piloto español pues hombre pues cómo no voy a venir aquí tan feliz pues es absolutamente imposible me llevé una alegría muy grande pero con eso con esa autocrítica de decir lo ha hecho bien este fin de semana se le pone sobresaliente pero la carrera no ha sido la mejor la carrera no ha sido la mejor no se puede decir que la carrera ha sido la mejor cuando el tlerk sin alerón delantero está yendo más rápido que tú no puede ser esto que sí que es cierto por otra parte y lo aprovecho hoy no estoy creo hablando por piloto por piloto estoy hablando de todos a la vez pero bueno me da lo mismo sí que es cierto que como digo el tlerk iba sin alerón delantero y en ciertos puntos de la carrera iba más rápido claramente que carlos sainz y todo lo que tú quieras pero al césar lo que es del césar también al igual que estoy medio criticando a carlos sainz porque su carrera no fue la mejor no se puede decir aquí no es que el tlerk iba sin alerón delantero así como si nada como si él no hubiese tenido la culpa también porque el tlerk fue el causante de que no tuviese el mismo ese trozo de alerón delantero porque se tiró como un loco hacia checo pérez y se tiró como un loco a por max verstappen y al final fue perdiendo piezas por doquier porque en esas vueltas estuvo bastante kamikaze para no perder tiempo con sainz y con verstappen entonces pues sí pues fue mala suerte tener que estar así toda la carrera sin alerón delantero sin poder luchar de tú a tú en igualdad de condiciones con tu compañero de equipo y tal pero tampoco nos pongamos aquí como no solamente fue mala suerte que perdió el alerón delantero no no si lo perdió fue por algo entonces esto también contribuye a que la carrera del tlerk tampoco haya sido de 10 porque la empezó muy mal la empezó muy mal y al final se resarció y se defendió muy pero que muy bien pese a tener esas carencias de neumáticos y de alerón delantero pero al final se complicó la carrera en cierta parte el solito al principio entonces esto que también se diga que ni sainz ni letler que hicieron la carrera perfecta ni mucho menos pero algo que sí que me gustó de la carrera de carlos sainz que ya lo destaque en el gran premio de rusia del año pasado ya lo destaque en otras ocasiones en esta temporada una cosa que sí que me gusta es que letler podrá ganar a sainz en ritmo pero en coco está ganando sainz en coco está está ganando sainz porque está pese al ritmo pese a que el ritmo que pueda tener no sea el mejor está leyendo la situación de la carrera mucho mejor que letler entonces sí que es cierto que letler que al final hicieron la 13-14 de no meterle en el pitlane pero por ejemplo cuando al final tenía la radio esta de no déjale 10 coches de distancia letler para no perjudicarle y tal porque hemos fastidiado su carrera entonces vamos a solventarlo de alguna manera fue capaz en ese momento de previamente haber cumplido órdenes de equipo de ferrari pero cuando le parece una tontería decir no es que esto es una tontería es que al final me vais a comprometer la carrera a mí y que me adelantarán a mí hamilton y pérez irán a por el clerk porque está fatal ahora mismo con los neumáticos y con el aleror y perderemos la carrera los dos es que es una tontería y así se lo dijo stop inventing stop inventing que es quizá mi nueva frase favorita ahora a cualquier flipao que vea por la calle le diré stop inventing fenómeno porque la verdad es que esa frase nunca una frase en inglés ha sonado tan española es es spanish vibes esa frase stop inventing me parece absolutamente fantástico creo que gramáticamente está bien esa esa expresión pero estoy seguro que a un norteamericano a un británico no le escucharás decir stop inventing en una situación de día a día en su vida fue la verdad maravilloso además el tono de stop inventing que claramente se veía que quería decirle otra cosa que le habría dicho en español pero que se lo dijo en inglés como pudo y stop inventing fenómeno entonces ese momento me pareció maravilloso pero también me gustó es lo que comentaba de antes de la garra de science es decir pues claro que sí tío no cumplas la orden de equipo ya está si sabes que es una tontería lo que te está diciendo ferrari que ferrari de vez en cuando ya se sabe que con la estrategia no de vez en cuando no tienen su mejor tarde una mala tarde la tiene cualquiera que decía chiquito la calzada pues ellos eran constantemente nacieron después de los dolores que decía chiquito y eso es todo dolor en cada fin de semana entonces si es una cafrada lo que te están diciendo de hilo y punto y sainz saca toda la orden de equipo de dejar pasar al clerk cuando se lo pidieron pero en esta ocasión no tenía sentido y lo dijo entonces yo en ese momento dije pues claro que sí ostras y ahora la adelantas y gana la carrera hombre ahora ya llegados a este punto de la carrera no hagáis tonterías es que qué quería ferrari en ese momento para mí era como que quería solventar a última hora el error de no haber metido al clerk en boxes y que no sabían muy bien cómo hacerlo y es como qué vas a hacer vas a poner delante al piloto que está con duros y con y con alerón delantero dañado frenando al piloto que acabas de ponerle blandos nuevos y que tienes a una jauría por detrás hamilton y pérez que han rodado en tus tiempos de carrera durante todo el gran premio para arriesgarte a que adelanten a sainz y que después se coman al clerk y que la carrera haya terminado en un hamilton primero pérez segundo sainz tercero letler cuarto o pérez primero hamilton segundo letler tercero sainz cuarto es que no tiene ningún sentido esa estrategia entiendo la buena fe de ferrari pero no tenía ni pies ni cabeza entonces ahí sainz utilizó el coco y dijo mira es lo que hay aquí le tengo que pasar yo entonces pasó y ganó el gran premio entonces me alegro mucho por él al final tuvo cabeza no tuvo tanto ritmo como los demás pero bueno al igual que en canadá espero que a partir de ahora pues esté más espabilado y que veamos más estas cosas en esta temporada que no sea una única victoria ya está y que con esto por supuesto que hemos saciado un poco nuestro hambre de victorias en fórmula 1 pero ahora lo que queremos ver es más ahora esta es la primera que tiene que ser la primera de muchas entonces pues que tire para adelante que sigamos viendo esto y que sigamos viendo a un carlos sainz con este hambre de victorias y de seguir acercándose a su compañero y al resto de competidores en el campeonato de pilotos me alegro muchísimo por carlos sainz me alegro muchísimo en cierta parte por chas letlerc porque pese a la carrera que tuvo y la estrategia que le hicieron y demás yo creo que esta carrera le ha servido para demostrar al mundo una vez más de que es capaz y la verdad es que es un piloto como la copa de un pino que en ocasiones comete sus errores y demás pero que cuando está fino es increíble es lo más parecido a max verstappen que hemos visto entonces pues por eso se hablaba de letlerc luchando por verstappen por el mundial porque los dos son más que aptos para hacerlo espero que ahora que le ha ganado puntos a max verstappen y demás pues volvamos a tener pues una batalla un poco más equilibrada que había gente que me sorprendió en la zona de comentarios hubo gente en el resumen que se enfadó conmigo por decir que ferrari por fin recorta red bull que por fin recorta puntos a red bull y dijeron que ya ahora era anti verstappen y que era letlerquista y sainzista señoras y señores es que el año pasado me llamaron verstappenista por querer que verstappen le diese batalla a hamilton a ver yo si digo esto que por cierto lo voy a seguir diciendo si digo esto de que quiero que ferrari se acerque a red bull no es porque quiero que gane ferrari el mundial que si lo gana sainz pues oye sería maravilloso que si lo gana leclerc pues también pero que no es necesariamente lo que quiero ahora mismo yo lo único que quiero es que ferrari se acerque a red bull para que tengamos un final de temporada en el último gran premio porque pintaba todo esto un tinte de bicampeonato de verstappen no sólo de que lo ganen en abu dhabi sino que lo gane a cuatro grandes premios del final yo eso es lo único que quiero evitar os digo más si ferrari recorta red bull y le adelanta en seis grandes premios porque los dos red bull abandonan en los seis grandes premios siguientes consecutivos y ferrari los gana a todos cuando lleguemos al decimosexto gran premio de la temporada yo vendré aquí y diré ojalá red bull recorte a ferrari o sea que me da lo mismo que gane ferrari que gane red bull los dos equipos me sirven disfruté mucho con verstappen el año pasado disfruto mucho con charles letler cualquiera de los dos me sirve para el mundial lo único que quiero es batalla entonces por eso decía lo de menos mal que ferrari por fin le recorta red bull le recorta verstappen porque se estaba ya quedando un campeonato con verstappen alejándose a 40 puntos con red bull alejándose a 80 tras nueve grandes premios que yo decía tío que la temporada había arrancado muy bien que parecía que iba a ser una batalla hasta el final a muerte a cuchillo como la del año pasado y llevamos nueve carreras y parece que el mundial ya en cuatro carreras se va a decidir entonces por eso decía yo lo de que ojalá haya batalla que ojalá recorten en puntos y lo voy a seguir diciendo hasta que se igualen en puntos porque yo lo que quiero es una batalla que estén los cuatro luchando a muerte en la última carrera sería mi mayor fantasía una carrera de estas de dejarte las uñas como abu dhabi del año pasado porque para qué quiero ver yo a un piloto que gane uno u otro y que se lleve el mundial en el gran premio de eeuu y que después tengamos méxico y brasil y abu dhabi que sean carreras sin sentido porque ya el mundial ha terminado yo quiero que termine todo al final ojalá yo lo que más quiero es que vuelva al gran premio de brasil como sede del último gran premio del campeonato pero como no puedo tenerlo pues al menos se decida en abu dhabi es lo único que le pido a la vida entonces por eso lo digo no me malinterpretéis de que me decanto más por uno o por otro y tranquilos además porque en el momento en el que me decante por un piloto o por otro yo vendré aquí con todo el morro del mundo y os lo diré a la cara porque lo hice el año pasado el año pasado yo dije yo quiero que gane verstappen el mundial y os lo dije en todos los blogs y aún así cuando verstappen echaba de pista hamilton y tal pues lo decía porque me parecía súper sucio y tal entonces pues este año pues cuando me apetezca que gane verstappen o que gano letler vendré aquí y os lo diré sin ningún problema yo no soy como los de fútbol que vienen y se esconden ahí como no no quiero que sepan de qué equipo soy yo vengo y os lo digo a la cara porque es que es un blog de opinión si fuese que lo hiciese súper descarado en las crónicas y los resúmenes de ha hecho un carrerón verstappen pero quiero buscar una soga y colgarme del techo pues la verdad es que quedaría feo pero venir aquí a dar mi opinión y decir me gusta más este que aquel es mi opinión chico mientras no interfiera en mi trabajo pues qué más da así que eso sé que de normal hablo piloto por piloto y en esta ocasión creo que ha hablado de todo un poco y de la carrera como tal pero bueno creo que valía la pena porque no para hablar de la carrera de carlos sainz no podía obviar la carrera de los demás entonces cierro este bloque de lucha por la primera posición diciendo eso que muy bien leclerc que muy bien sainz a pese a que hay cosas a mejorar y muy bien también chico pérez y luis hamilton que hablaremos de ellos ahora mismo en mayor profundidad empezamos con chico pérez si os parece que le hemos obviado también porque en gran parte de la carrera no pudo estar delante por otra mala suerte por ese encontronazo con leclerc y compañía y demás varios toques por allí y tal una pieza que le saltó al coche de chico pérez en las primeras vueltas también llegando a la curva de cops y tal que impactó contra lalo no sé cómo al final chico pérez sin hacer nada él sin hacer nada sin tener culpa de nada empezó a recibir y demás se le empezó a dañar el coche y al final se le notó claramente que en las primeras vueltas estaba perdiendo mucho tiempo estaba perdiendo mucho tiempo y que al final tenía que ir a cambiar el alerón delantero y demás porque al final se estaba hundiendo ya desde las primeras vueltas entonces ya la carrera se le comprometió desde el primer minuto que tuvo que meterse en boxes tuvo que reparar el alerón delantero lo que eso implica en que la parada sea mucho más larga de lo habitual y salió en última posición y fue una carrera que me recordó no sé por qué a Shakir 2020 que fue su primera victoria una carrera donde tuvo mala suerte desde el principio donde tuvo que ponerse en las últimas posiciones tuvo que estar a la chita y callando ganando posiciones poco a poco y anotando su mejor ritmo posible con aire limpio a la espera de que hubiese algún golpe de suerte porque claro el de por sí llegó a la cuarta posición pero él tenía que hacer todavía su parada en boxes y al menos la suerte que no tuvo al principio que tuvo todos estos incidentes y los daños en el alerón delantero y demás toda la suerte que no tuvo ahí la tuvo al menos cuando llegó el safety car de este bueno con que chico también hubo gente que me criticó esto me dijeron cómo que checo perez ha tenido suerte señores que yo a lo que me refería es que tuvo suerte de que apareció el safety car al igual que la tuvo Carlos Sainz para ganar la carrera que sí que es cierto que sí que no tuvo la suerte al principio pero bueno digo que la suerte que no tuvo al principio lo tuvo al final para así volver a su posición de origen que era la cuarta posición y al menos en las últimas vueltas poder luchar por la victoria por el podio con eso no estoy diciendo que en toda la carrera tuvo suerte porque es más que evidente que si tienes que parar a cambiar el alerón delantero en las 10 primeras vueltas de carrera no tienes buena suerte en un gran premio de fórmula 1 yo creo que en muchas ocasiones no tengo por qué explicarme de más pero en ocasiones siento la necesidad porque me veo cada comentario que digo al final tendré que poner subtítulos en mis propios vídeos como explicando lo que a la vez estoy diciendo porque al final es que tampoco voy a alargar los resúmenes 20 minutos para esclarecer todas mis palabras yo creo que quedó bastante obvio pero bueno que no tuvo suerte al principio pero tuvo suerte al final como tuvo suerte sainz de poder parar mientras que el clerk no lo hizo entonces pues al final se metió en cuarta posición cuarta posición merecida que es lo que estaba diciendo por el ritmo que mostró y las posiciones que ganó y al final necesitaba un poco de fortuna después del infortunio que sufrió al principio porque en ese momento no sé la distancia que tenía frente a alonso norris y tal pero si hubiese hecho la parada quizá habría salido sexto o séptimo y como mucho habría vuelto a la cuarta posición luego pero pero sin se explicar digo y poco más entonces pues gracias a esto pudo regresar a esa posición de la que salía y demostrar el ritmo que tenía a lo largo de toda la carrera y desde esa cuarta posición pues al final llegó a la segunda plaza con maniobras muy al límite pero que la fía consideró legales y que la verdad es que verlas como espectador desde la pantalla pues fueron una gozada esas batallas lo ha dicho la de leclerc hamilton pérez y tal hubo un momento donde leclerc y pérez se van por fuera y pasa hamilton y la grada se pone de pie y empieza a rugir ese momento televisivo es absolutamente alucinante entonces fueron unas vueltas tremendas que enseguida pérez después le devolvió la posición a hamilton y ya se puso segundo y demás fueron unas vueltas increíbles y la verdad es que yo tenía miedo tenía miedo de la victoria de sainz porque en el momento en el que pérez ya se pone segundo ya dices ostras pérez ha estado volando toda la carrera y ahora se ha comido a leclerc y a hamilton en un abrir y cerrar de ojos digo espérate tú que estábamos pensando a ver si leclerc a ver si hamilton y ahora de repente el rival es checo pérez y checo pérez le quita la victoria a carlos aez yo estaba pensando en ese escenario y digo la gente de méxico que me sigue en este canal se va a estar riendo de mí toda mi vida ya si llevo nueve años esperando por una victoria de un español y de repente el que se la quita es checo pérez tendría que venir aquí doblegarme al pueblo mexicano y cantar el himno al sonoro rugir del cañón yo digo ya está mi canal aquí fallece pero afortunadamente para los españoles entendernos pues al final checo pérez no llegó y carlos sainz pues se quedó primero la verdad es que fue una gozada que carlos sainz compartiese el podio con checo pérez en segunda posición que merecía el podio que al final estuvo muy agresivo y se ganó a pulso esa segunda plaza y la verdad es que ese momento de ver una antesala de podio en gran bretaña hablando en español en la retransmisión oficial de la fórmula 1 era como dios qué subidón esto qué maravilla nuestro idioma aquí triunfando ante hamilton y norris y russell y demás qué maravilla pero insisto aquí de nuevo en lo de las maniobras porque la fía fue muy permisiva fue muy permisiva ya no sólo con checo pérez sino con todos o sea sainz cerró a verstappen muy fuertemente pérez cerró a letlerc y cerró a hamilton letlerc cerró a pérez y cerró a hamilton también hamilton no sé si recuerdo algún cerrojazo que ese también a la hora de adelantar creo que no porque solamente tuvo ese adelantamiento al final cuando los dos estaban por fuera y después ya ya nada pero hubo varios intercambios verstappen con mix sumacher también cerrándose a cal y canto en cada curva hubo el 90% de las batallas de este gran premio de gran bretaña eran todos tirándose de pista y echándose a las escapatorias de asfalto y la verdad es que fue entretenido de ver no te digo que no pero sí que es cierto que al final lo ves en perspectiva y dices la fía les ha pasado por alto 500.000 acciones que en otras temporadas habrían sido penalizables que también te digo que por otra parte también soy hipócrita en este sentido porque si hubiese ido la fía después de la carrera y hubiese dicho acción investigada 5 segundos para pérez 5 segundos para letlerc 5 segundos para sainz 5 segundos para verstappen y demás y hubiese venido aquí y hubiese dicho que la fía no sabe hacer esto durante la carrera y no después que la fía ya no permite nada que toda acción debe ser penalizada y demás porque es la historia de siempre entonces yo ya no sé sinceramente con esto cómo sentirme ya no sé si debería aplaudir que la fía lo haya dejado todo debería quejarme de que la fía lo ha permitido todo o buscar un término medio de que algunas acciones deberían haber sido penalizadas y otras no yo ya no sé la verdad porque también salió una noticia de autosport o de motorsport no sé qué medio fue que lo lanzó pero bueno son los mismos prácticamente porque motosport es dueña de autosport y sé que las mismas noticias hubo alguien john noble creo que fue que sacó una información de que la fía les ha dado como una guía a seguir a los pilotos y a los equipos de qué acciones serán perseguidas por los comisarios o no y creo que comentaba que si el piloto que está intentando defenderse de un piloto que le está intentando adelantar si ese piloto que le intenta adelantar no está por delante llegados al vértice de la curva el piloto de delante como que tiene derecho a echarle de la pista y demás que la verdad es que a mí esta norma no sé qué me parece a mí esto de que le den ahora mismo potestad al piloto de delante de hacer lo que quiera con el piloto que está por fuera si no le ha adelantado es como a ver si llega al vértice de la curva así le tienes que dejar espacio pero si le tienes así le puedes echar de la pista qué diferencia hace que esté así o así sea está el piloto ahí igualmente vas a decir que no es que no le he visto o que no se ha ganado la curva no se ha ganado la curva hombre no se ha ganado la curva porque no le estás dejando ganarse la curva porque le estás echando de la pista entonces es lo que comentaba un poco el año pasado la desaparición de las batallas rueda rueda en curva y que ahora mismo la fía lo está como alentando ya no sé cómo sentirme con esto a mí la verdad es que ahora en frío un poco bueno en caliente no no en frío nada ahora mismo en caliente tras esta carrera a lo mejor lo voy pensando en perspectiva y vuelvo a cambiar de opinión pero ahora mismo esta norma que quieres que te diga a mí me parece un absoluto un excremento me parece un excremento me parece un adjetivo un circuito internacional de jeongam la sede del gran premio de corea de fórmula 1 pues me parece eso ahora mismo esa norma es como que a ver se debe ser permisivos se debe tener pues en fórmula 1 batallas agresivas y que no se dejen todo el espacio del mundo y demás y que de vez en cuando pasen estas cosas pero que sea el pan de cada día yo eso es lo que quiero evitar porque si no es que no volveremos a ver un adelantamiento en una curva en nuestra vida pero bueno eso ya insisto es un melón que ya hemos abierto otros días no hemos llegado a ninguna conclusión y este vídeo ya va a ser suficientemente largo como para alargarnos también con esto entonces lo dicho pues todos estos pilotos fueron bastante agresivos en esta carrera pero la fía ha sido bastante permisiva y no ha sancionado a nadie más que a yuki sunoda por reacción con pierre gasly entonces pues también es cierto que al igual que yo vengo y me quejo de que no la fía no deja tal yo no he escuchado ninguna queja tampoco de ningún piloto ni de pérez ni de leclerc ni de berstam especialmente por ejemplo de mick schumacher que es el que más se podría haber quejado de que berstappen en la última vuelta le echó de pista en dos o tres curvas distintas y demás y que estaba él luchando por los puntos podría haber conseguido más puntos la primera carrera que se lleva puntos en fórmula 1 podría haber conseguido más de no ser por esto y no se quejó nadie dijeron no ha sido una batalla dura pero limpia entonces escuchar esto y digo vale pues si estos dicen esto pues igual me callo la boca y ya está pero es esto lo comparto porque todos modos son mis inquietudes cuando veo un gran premio de fórmula 1 que veo esto y digo no sé si la fía debería ser tan permisiva con esto pero a la vez es eso si le sancionan diría maldita fía porque siempre dirección de carrera nos quita los sueños y las alegrías de los grandes premios entonces pues nos callamos y ya está que a la vez que digo que nos callamos hago blogs de dos horas pero bueno aquí callarse poquito así que eso muy buena carrera de carlos sainz muy buena carrera de checo pérez muy buena carrera de luis hamilton en tercera posición que ya hemos hablado de varios puntos de su carrera hablando de carlos sainz y demás por tanto no me voy a alargar más que siempre es una ironía cada vez que en estos vídeos digo que no me voy a alargar más porque pasa todo lo contrario pero bueno ya me conocéis es lo que hay dadle me gusta a este vídeo si queréis que me alargue más en estos vídeos lo dicho que luis hamilton lo hizo muy bien ya lo iba diciendo en algunos grandes premios que poco a poco estamos viendo ya un hamilton más espabilado un hamilton que ya se ha climatado más a este coche que ya está plantando más cara a joe russell otra clasificación más además en mojado donde queda por delante del piloto del joven piloto británico compañero de equipo compatriota suyo y al final es que en esta carrera lo ha hecho muy bien con los dos red bull fuera de combate se puso tercero pero es que en todo momento parecía que hamilton era más rápido el más rápido de la pista iba anotando vuelta rápida y vuelta rápida y vuelta rápida se iba acercando a los dos ferrari y dices a ver si esta va a ser precisamente delante de su público esa victoria que siempre dicen no hamilton siempre gana una carrera al año a ver si va a ser esta y parecía que lo iba a ser insisto de no ser por el safety car igual si ahora tuviese que apostar por un piloto a lo mejor ahora viendo más datos y tal pues ya tal pero en ese momento de la carrera cuando todavía no había salido el safety car yo digo esto lo va a ganar hamilton es que está yendo con un ritmo brutal y en el cuerpo a cuerpo pues ya sabemos cómo es también que lo puede hacer tremendamente bien entonces pues la verdad es que yo pensé que iba a ganar la carrera y al final tuvo mala suerte con el safety car la verdad yo creo que el safety car le mató esas opciones porque le metió en una melé con pilotos más igualados con perez con esos blandos nuevos con lecler con esa defensa férrea le metió en esa melé que al final mató esas esas opciones mató ese ritmo tuvo que quemar neumático para para abrirse paso entonces pues la verdad es que creo que le mató sinceramente yo creo que podría haber tenido más opciones sin el safety car por el ritmo que tenía y por la ventaja insisto que tenía con los neumáticos que paró varias vueltas después que los dos ferrari entonces habría estado interesante ver ese final de carrera de todos modos sin el safety car el final de carrera habría estado interesante entonces este gran premio por eso digo que estuvo súper entretenido en todos los aspectos en todas las vueltas es poco más se le puede pedir a un gran premio de fórmula 1 entonces la verdad que estoy contento por hamilton la verdad porque es lo que decía cuantos más tengamos en la batalla pues mejor cuantos más pilotos tengamos competitivos luchando de tú a tú aunque sea solamente con tu compañero de equipo mejora y hamilton le estábamos viendo muchas carreras así como más perdido y ahora pues tenerlo con más garra y tenerlo ahí delante pues la verdad es que es que me gusta mucho que al final es lo que decía el año pasado que nadie me hacía caso nadie me creía que yo el año pasado si quería que ganase verstappen y no que ganase hamilton era simplemente porque hamilton llevaba ganando ininterrumpidamente desde 2014 solamente con la excepción de nico rosberg en 2016 quería algo de cambio quería al menos una batalla que después ganase quien fuese pero que hubiese batalla entonces este año hamilton no está en la batalla porque cuanta más gente haya en batalla mejor nos lo vamos a pasar entonces me alegro mucho por él pero no puedo evitar decir en este vídeo que acabé mosca con él acabé mosca acabé un poco cabreado con él porque le vi en el podio y tal y yo todo contento y delante de su público digo esto le va a venir muy bien aquí este baño de masas pero cuando acaba la carrera le lanzó una pullita a max verstappen tan absurda que digo es que esto te ha sobrado tío digo es que esto esto después del fin de semana que has hecho que yo creo que tú hasta todo el mundo hasta los que no sean fans tuyos se han alegrado de tenerte ahí por tener ahí más viva la batalla por la victoria y por el podio esto te ha sobrado que acaba la carrera y dice no letler que ha sido muy buen piloto muy tal muy muy bueno en cops y tal hemos podido pasar sin problema en cops total y después añadiendo algo como tirando pullitas de que mira este año hemos podido pasar bien por cops no como el año pasado que verstappen tal tal que era como vamos a ver si de todos los incidentes que tuvo este señor en 2021 el que más claro estaba que la culpa suya era el de silverstone y me vas a venir en silverstone después de esta buena carrera a tirar pullas a verstappen si después comparas las son boards de cómo trazó hamilton cops el año pasado y cómo lo ha trazado este año con letlerc y letlerc le dejó mucho menos espacio este año le dio un cerrojazo mucho más grande para intentar pasar como podía con medio alerón y con neumáticos duros gastados por eso necesito girar más para hacer la curva porque si no no lo hacía te ha hecho un cerrojazo mucho más grande te ha dejado mucho menos espacio has tenido que trazar por el piano has sido tú el que esta vez ha frenado es lo que tendrías que haber hecho el año pasado y me vienes a decir tras este pedazo gran premio que te acabas de marcar que si verstappen y el año pasado y cops y jiji jaja maré señor 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 que diría mi madre no no es que es que es que no es que si me lo dices en italia o en arabia saudí te lo paso porque ahí verstappen pues se comportó de otra manera pero en silverstone tío en fin que quedé muy contento con la carrera y con el fin de semana entero de hamilton pero hombre hombre que habrías quedado como un señor si no dices nada que además es que que esto todos son opiniones por supuesto pero es que personalmente pienso que en ese momento es que no tiene razón es que con lo de silverstone no lo tiene y que netflix este año en drive to survive me hayan pintado a verstappen como el villano y a hamilton como el mayor santo de la historia precisamente en el episodio de silverstone es como que con ese que con ese incidente yo no puedo y que ahora venga más gente que venga hamilton otra vez a decirme lo de verstappen el año pasado es como por favor no digas nada pero bueno que de todos modos esto no empaña ni mucho menos las últimas actuaciones de luis hamilton me gusta mucho verle por ahí por favor que tengamos más y que ojito porque mercedes en verdad ha mejorado bastante para silverstone y ha pintado muy bien a una vuelta si hubiese sido en condiciones de seco porque al final el mojado al final fue una lotería pero en rendimiento de carrera hay hasta estimaciones de la propia fórmula 1 del propio campeonato que dijeron que el mejor ritmo de carrera lo tuvo mercedes que lo tuvo hamilton a comparación de los de ferrari y los de red bull que sí que es cierto que es difícil de comparar porque el de verstappen por ejemplo era estaba perjudicado al final por la pieza del alfa tauri el del etler por el alerón y demás pero hay mucha gente que además basándose en hechos como lo de hamilton anotando vuelta rápida tras vuelta rápida y que creo que al final incluso anotó la vuelta rápida de la carrera en la última vuelta pues que al final ves que hamilton podría haber sorprendido muchísimo podría haberse llevado la carrera entonces ojalá esto no sea un espejismo solamente de silveston de que le viene muy bien este circuito ya está ojalá de aquí en adelante tengamos a los mercedes metiéndose entre los ferrari y los red bull la verdad sería sería de por sí está entretenida ahora mismo verstappen y letler como están pérez y sainz que están espabilando especialmente pérez pero que están espabilando los dos y ahora de repente ver a hamilton y russell con russell habiendo empezado la temporada muy bien y hamilton que cada vez va a más tener estos seis pilotazos tener tres coches ahí ahí y tener circuitos donde pueda estar uno delante otro detrás y tener batallas a tres equipos por las victorias y por los podios doy lo que sea para que eso suceda entonces yo sé que muchos pues lo tenéis tirria mercedes por esas victorias ininterrumpidas desde hace tiempo pero ahora que está claro que no van a ganar el mundial o no deberían la verdad ya veremos si la segunda mitad de temporada nos da una sorpresa pero no creo ahora que no tienen opciones por el mundial y que está entre ferrari y red bull ojalá una batalla tres ojalá una batalla tres y que tengamos unas carreras finales tremendas pero tremendas así que eso muy bien los tres del podio sainz pérez hamilton hablaría del letler pero creo que ya ha hablado de toda su carrera como tal en silverstone es que tampoco es eso ya de por si este vídeo es largo tampoco quiero repetirlo porque ya sabéis que no tengo guión y demás entonces yo creo que me repito muchas veces pido disculpas por ello pero que del letlerc y ha hablado del ritmo que tenía al principio las órdenes de equipo y tal sí ha hablado de eso que muy bien también charles letlerc y que al final hicieron la cama un poco con la estrategia ferrari volvió a cometer un error ahí con la con la estrategia y al final el perjudicado en esta ocasión fue letlerc que perfectamente podría haber optado a la victoria de esta carrera pese a los problemas que tenía con el alerón que insisto fueron cosas suyas que él fue muy agresivo también al principio y al final pues pagó justo por pecador pero que bueno que de todos modos hizo una gran actuación y que esas vueltas finales para mí de lo mejor que he visto de chas letlerc en fórmula 1 y de lo mejor que he visto de fórmula 1 en el siglo 21 esas últimas vueltas tremendo espectáculo y con la grada de más rugiendo a más no poder la verdad es que se convirtió en un espectáculo digno de ver entonces muy bien por los cuatro primeros de esta carrera y ahora pues empezamos a hablar de la zona media de la zona humana a lo mejor de los pilotos de los que ya no tenemos que hablar tanto pero sí que tenemos que hablar en quinta posición de fernando alonso quinta posición de alonso que consigue su mejor resultado de la temporada así que es cierto que no tenemos que hablar mucho de él porque no se le vio tanto hasta el final de la carrera porque tuvo una carrera bastante tranquilita salía desde la séptima posición la verdad es que es me supo muy mal el final de la clasificación por él no por por sainz la pole de sainz la celebré mucho pero me quedé ostras pues podríamos haber visto podríamos haber celebrado aún más si aparte de la pole de sainz hubiésemos tenido algo de alonso porque esta vez sí al pin clavó el timing de la clasificación alonso cruzó la línea de meta a dos segundos del final y por tanto tendría otra vuelta extra que los otros no tenían y si la pista se hubiese comportado igual que en la q1 que dejó de llover y la pista al final iba mejorando vuelta tras vuelta alonso habría tenido la pista en mejor estado que nadie se hubiese dejado de llover y quién sabe lo que podría haber pasado con la pista ya secándose qué pasó que fue todo lo contrario que en las últimas vueltas empezó a ver más entonces en esa última vuelta alonso incluso trompeó porque es que claro empezaba a llover y le estaba tirando como si la pista se estuviese secando y al final pues no pudo ser entonces me supo mal porque si hubiese dejado de llover a saber porque alonso empezó la q3 muy bien lo hizo muy bien en canadá y digo no estoy preparado otra vez otra clasificación consecutiva a tener que pasar por esto no estoy preparado para ver ahora mismo alonso luchando por la pole el top 3 otra vez y tener que volver a pasar por otra carrera como la de canadá donde mi corazón se rompe en pedazos entonces pues quedó en séptima posición y la carrera pues nos ha sabido mejor porque en esta no tuvo tantos problemas como en canadá estuvo ahí séptimo tranquilito luchando persiguiendo toda la carrera lando norris calcando bastante sus tiempos a lo mejor empezó a un segundo y pasadas 30 vueltas estaba a tres o a dos o sea la verdad es que estuvo muy parejo con con norris y al final la estrategia fue clave ganó la posición de max bestappen del que ahora hablaremos que terminó en séptima posición por los problemas que tuvo con esa pieza del alfa tauri que le fastidió el monoplaza y al final le ganó la posición a lando norris porque en el momento del safety car paró una vuelta antes que lando norris y por unas décimas de segundo salió por delante del piloto británico y como ya se vio que a lo largo de la carrera estaban los dos en bastante igualdad de condiciones pues en el momento de relanzarse la carrera norris estaba en zona de drs de alonso pero alonso como también estaba en zona de drs de los de delante pues al final se pudo defender y se quedó en esa quinta posición salió contento salió reclamando a la fia la verdad por estos incidentes ahí con leclerc moviéndose en la recta porque venía ya de un fin de calentito de que le sancionaron en canadá por esos movimientos que hacía en la contrarrecta defendiéndose de valteri botas que valteri botas tuvo que frenar que insisto que botas yo creo que espacio tenía de sobra y que frenó porque es botas y a la hora de adelantar pues es bastante precavido ya conocemos cómo es el piloto finlandés que interpretó muy bien el himno británico a todo esto este fin de semana porque es clavado al cantante de gran bretaña que cantó el himno a sam raider que se hicieron una foto juntos y todo cuando la vi me volví loco pero nada fuera bromas que sabemos esto y al fin y al cabo pues sí que es cierto que leclerc se movió en la recta se movió en la recta para defenderse de hamilton incluso lo reconoció en entrevistas al final de que dijo hice lo que pude para defender la posición y sí que es cierto por una parte que alonso por una parte tiene motivos de sobra para quejarse porque la verdad es que coincido con él en que la sanción de canadá sobraba pero coincido por otra parte con la fia que investigó el incidente de que para mí no fue lo mismo yo vi la on board lo publiqué en código f1 ya que sí que se difundió bastante la entrevista de alonso al final de la carrera pidiendo como esos 15 segundos de sanción para leclerc y tal pero se hizo muy viral eso y no la acción como tal no salieron on board sin nada entonces yo sí que lo puse en el programa para que todo el mundo lo viese sí que es cierto que se ve que leclerc se mueve y tal y tal y que entonces siguiendo a rajatabla la norma de la fia si eres igual de duro que en canadá pues igual deberías haber sancionado pero al igual que yo no habría sancionado la de alonso en canadá yo tampoco habría sancionado la letlerc y no no me pareció gran cosa tampoco los movimientos de letlerc en recta contra hamilton tampoco imagino que la baza de la fia en ese momento fue que hamilton no tuvo que frenar derivado de los movimientos de letlerc también es cierto que en esa recta de silverstone es mucho más ancha y se tiene mucho más espacio que en la recta en la contrarrecta de canadá con todos esos muros tan pegados pero bueno yo sé eso que tampoco lo vi para tanto pero que bueno que entiendo que alonso pues quiera buscar la sanción porque fueron bastante duros con él en canadá pero bueno quinta posición que de todos modos es un gran resultado para el equipo alpin después de haber tenido esa avería con este mano con que bueno por primera vez casi en la temporada pues toda la mala suerte que ha tenido alonso con averías con estrategias y demás pues por primera vez alonso le ha ido bien y a con le ha ido mal estaba haciendo buena carrera que al final estaba metiéndose ya detrás de alonso y demás aunque estaba rodando como un segundo por vuelta más lento que el piloto asturiano y al final tuvo esa avería y al final pues mira no me alegro por ello evidentemente porque cuantos más puntos para el pin mejor pero ya le tocaba entre comillas toda la mala suerte que ha tenido nueve grandes premios fernando alonso no lo había tenido este mano con que siempre no sé cómo lo hacía terminaba sexto y séptimo pues ahora le ha tocado alonso quedar quinto su mejor resultado del año y o con pues tener que que causar ese ese safety car sabería que al final pues bueno le ha tocado muchas veces alonso le tenía que tocar en algún momento a esteban o con que causó ese safety car y que al final nos dio la vida entonces cierta en cierta parte le debemos la victoria de carlos aims a un piloto francés lo que pierre gasly nos quitó en monza 2020 o con nos lo ha dado en gran bretaña 2022 las gallinas que entran por las que salen cuando se cierra una puerta se abre una ventana yo qué sé entonces muy bien por alonso muy bien por lando norris también en sexta posición que es básicamente la misma carrera que alonso estuvieron rodando muy constantes evidentemente sin poder acercarse a los pilotos de delante en ningún momento pero muy constantes en su ritmo durante toda la prueba y la única diferencia entre la carrera de alonso y él al final fue esa vuelta de diferencia para parar en boxes donde matlaren se hizo un poco el lío porque le dieron la orden a norris de meterse en boxes muy tarde y él dio el volantazo pero ya se iba a dar contra el volardo y tuvo que dar volantazo para el izquierdo otra vez para mantenerse en pista no pudo entrar en boxes y al final por eso se marcó la diferencia pero de todos modos puntos vitales para una matlaren que ahora mismo necesita puntos porque da la extraña sensación de que matlaren como sigue haciendo estas cosas y el ricardo sigue estando ahí desaparecido en su mundo pues parece que más por demérito de matlaren que por mérito de alpina alpín les va a terminar adelantando en el mundial de constructores matlaren ahora mismo si se salva es porque en australia y en imola sumaron unos resultados muy pero que muy buenos pero de normal generalmente en cada carrera hay carreras que ni puntúan los dos creo que ha habido como tres carreras esta temporada de 10 que matlaren no ha puntuado y una solamente que alpín no ha puntuado entonces simplemente por demérito de matlaren de lo mal que lo están haciendo alpino parece que les está recortando y les va a terminar adelantando por la cuarta posición del mundial de constructores veremos cómo termina la temporada pero por eso digo que son puntos más que importantes para matlaren porque si el ricardo sigue así y norris depende de la carrera pues bueno depende más del ritmo del monoplaza que una carrera está para terminar sexto o quinto y otra está luchando por la décima posición matlaren la verdad es que es una gran decepción en esta temporada pues puede terminar quinto y eso repercute mucho en el reparto económico del año que viene en séptima posición encontramos a max verstappen que es lo que había comentado anteriormente quizá era el gran favorito para ganar esta carrera porque sí que es cierto que no hizo la pole terminó en segunda posición pero ya desde el principio parecía que iba a ser el piloto ganador tenía más ritmo que carlos sainz adelantó al piloto español en cuanto él cometió ese error pero precisamente en ese momento llegó el problema que sufrió con esa pieza enorme del alfa tauri que se le quedó anclada en el coche que le hizo que le causó daños aparte de lo que podía afectar en el aspecto aerodinámico le causó daños en el monoplaza empezó a perder tiempo como un condenado le adelantó sainz se metió en boxes pensando que era un pinchazo no era un pinchazo al final eran esos daños irreparables del monoplaza y al final pues lo vio al final de la carrera que se acachaba en el parque cerrado y tal para ver qué le pasaba al coche lo sacaron y se hizo una foto con él que también te digo se nota que está liderando cómodamente el mundial porque para haber acabado séptimo en una carrera que podrías haber ganado por ritmo perfectamente el tío cuando acabó la carrera se hizo una foto con la pieza en la mano sonriendo a cámara como si estuviese con una cerveza en una terraza de bar que esto yo demuestro un poco lo tranquilo que está Verstappen este año y lo cómodo que está en ese liderato del mundial que insisto pueden pasar muchas cosas que es que ya lo hemos visto hasta en gran bretaña que si no falla el coche o no falla él pueden pasar otras cosas que al final terminas cayendo a la séptima posición entonces por poder pueden pasar muchas cosas pero se le nota que este año está mucho más desestresado mucho más tranquilo y la verdad es que me sorprende porque yo habría terminado bastante frustrado de terminar séptimo luchando con un hash al final de carrera por culpa de esa pieza y el tío la coge y se hace una foto y vamos un poco más y se la lleva de viaje entonces pues terminó séptimo porque al final cuando salió de boxe se puso quinto pero ya no podía sacar ritmo a nadie entonces terminó perdiendo posición con los de delante también con checo pérez que venía de remontar desde el fondo de la parrilla y estuvo también a punto de perderla con nick suma que era el final de la carrera que es lo que comentaba antes una batalla muy pero que muy dura que al final los dos pues se tomaron a la lejera ninguno de los dos se quejó del espacio que que se dejaron especialmente mix suma que es el que se vio más perjudicado más está apenas es el que estaba por delante y lo dicho séptima posición que le da un poco un respiro al equipo ferrari que le da un respiro al etler que ya sainz que por fin les pueden recortar un poquito de puntos a los dos red bull y bueno carrera que le fastidió bastante a max verstappen pero que le dio la vida a mic suma que el piloto con el que estuvo combatiendo las últimas vueltas que terminó en octava posición por primera vez desde que está en fórmula 1 mic suma que termina en la zona de puntos octava posición que podría haber sido séptima la verdad muy buen fin de semana de mic suma que era en esta carrera estuvo por delante de kevin magnusen por mérito por ritmo adelantó en pista no por estrategia ni por nada adelantó a kevin magnusen en pista porque estaba por detrás había salido por detrás después de la clasificación en lluvia y desde entonces no hubo batalla para kevin magnusen el tío simplemente tiró y simplemente tuvo más ritmo que kevin magnusen y al final al final la estrategia de magnusen no fue la acertada yo también pensé que era culpa del equipo pero al final leí entrevistas a magnusen que dijo que fue decisión suya entonces pues aún más error del piloto danés que quizá con neumáticos nuevos al final pues podría haber intentado atrapar a su compañero no pudo ser porque se mantuvo con neumático medio usado y es eso mic suma que en esta ocasión pues sí que lo ha hecho bien de normal en esta temporada pues me está decepcionando bastante porque magnusen le está ganando con bastante solvencia no tanto como al principio la verdad es que estoy notando mejora con mic suma no quizá la que esperaba pero sí que es cierto que se le está viendo mejor ha habido clasificaciones donde ha quedado por delante de magnusen ha habido carreras donde ha estado pegado a él o incluso por delante entonces ha habido algún destellito de mic suma que era habido bastantes carreras que ha estado por delante y en esta ocasión pues oye por fin sus primeros puntos en el en el campeonato de fórmula 1 y con una carrera donde insisto podría haber terminado séptimo y terminar séptimo con el estado actual que se encuentra has que sí que es cierto que ha habido muchos accidentes de por medio y que quizá sin esos abandonos no se habría acercado ningún has ni de broma al top 10 pero él aprovechó su oportunidad e insisto se quedó a punto de adelantar a max verstappen que es algo que habrían disfrutado bastante entonces pues me alegro me alegro mucho por él porque pese a que como piloto ahora mismo no me pueda encantar mic suma que era como persona pues me parece estupendo pues verle al final cruzar la línea de meta y celebrar con su hermana con su madre y dedicarle los puntos a su padre michael suma que la verdad es que yo ya he llegado a un punto de mi vida que todo lo que lleve el apellido suma que yo ya automáticamente in love forever quizá contra schumacher no pero con con mí que con la familia y tal celebrando tan felices y tal pues la verdad es que me gusta mucho que no no me voy a engañar me parece muy buen zagal mic suma que ya sabéis que yo voy a tope también a quien le da calidad humana a este deporte antonio giovinazzi siempre en el recuerdo en este campeonato porque me caía genial este hombre que igual también por ello defiendo tanto a nicolas latifi porque después de la oleada de odio que recibió tan grande el año pasado pues la verdad es que nicolas latifi es un tipo que me parece genial es un tipo como persona como personal igual que román grosian como persona era estupendo pues yo con esas personas siempre tengo una especial predilección de estas personas que dije siempre está sonriendo por el paddock nunca una mala cara con nadie nunca nada dañino en tal entonces yo con esa gente siempre tengo algo a favor de ellos con mic suma que eres eso y qué quieres que te diga que yo al igual que todos los que amamos este deporte y todos los que amamos la fórmula 1 hecho en falta a michael schumacher verle por el paddock o lo que sea y me habría encantado que en un día tan especial como los primeros puntos de su hijo en fórmula 1 pues hubiese estado ahí para para poder disfrutarlo entonces pues es eso cada cosa que veo de mic suma que era feliz y demás pues yo me siento feliz por él aunque en cuanto a cuestiones de piloto en cuanto a ritmo pueda discrepar más de que merezca la permanencia en fórmula 1 entonces me alegro mucho por mic suma que esperemos que de aquí pues esto también sea un chute de adrenalina para combatir con kevin magnus en que está siendo un hueso duro de arroer en esta temporada y que también tenemos que mencionar que terminó los puntos en décima posición que es eso la estrategia la tuvo mucho más complicada hizo una parada menos que mic suma que pero aún así pues bueno se llevó un puntito que no está nada mal que ya es el primer resultado de puntos del equipo hash en bastantes grandes premios doble resultado en puntos además entonces pues ya le tocaba a este equipo que siempre se nota que arrancan muy bien pero conforme ya entran las mejoras en juego nunca dan con la tetla entonces pues tenemos también a sebastian betel en novena plaza que por fin puntos merecidos también para aston martin que han estado sufriendo de lo lindo otra clasificación que terminaron los dos en q1 con lluvia yo no sé qué le pasa a este coche que termina funcionando fatal lancestrol clasificó último sebastian betel no sé si quedó décimo octavo o algo así y al final pues terminar noveno la estrategia le vino bien en esta ocasión sí que lo agradeció por la radio de que quizá al final habría puesto otro compuesto de neumáticos pero que generalmente habían ido muy bien y que también fue muy bonito ver al final yo es que la dupla mic suma que a sebastian betel me cae muy bien yo a estos señores les pongo un piso y lo que haga falta y ver a sebastian betel ir a buscar a mic suma que al parque cerrado después para abrazarle y darle la enhorabuena por los puntos y tal y después hacer una entrevista y decir que mientras que él estaba detrás de mic y le estaba viendo batallar con max bestappen él estaba gritando en el morplazo diciendo vamos mic no sé qué tal a mí ante la falta de michael sumaquer ver a sebastian betel como el mentor de mic sumaquer en pista me parece enternecedor los lamento mucho yo soy muy frágil a mí me conquistas con muy poco y a mí ver estas escenas la verdad es que me derrite entonces me alegré mucho por estos dos que disfruten de la vida estos dos que sean felices por dios bendito y a partir de ahí pues el compañero de sebastian betel el ancestral un décimo más o menos la misma carrera que que el piloto alemán pero habiendo salido último con más complicaciones y demás ni aún así logra entrar en zona de puntos aquí me tengo que parar porque ya mira de daniel lo voy a dejar ya para el último porque daniel ricardo no tengo nada que decir al igual que él no tiene nada que decir porque no le encuentra explicación a ese ritmo yo tampoco le encuentro explicación está siendo peor incluso que 2021 así que dan el ricardo otra vez más décimo tercero a yuki sunoda en última posición lo único que tengo que decir es que lo está haciendo muy bien en esta temporada pero en este gran premio se pasó se pasó porque sí que es cierto que su compañero pierre gasly en esos primeros instantes de la carrera se va montando un trenecito estaba yendo lento pero yuki sunoda se impacientó tuvo un intento de adelantamiento donde casi terminan toque y al final terminaron chocando no sé si cinco o seis curvas después de ese primer intento de yuki sunoda terminó trompeando él fue fallo suyo y al final se llevó por delante a pierre gasly y al final pues los dos pierre gasly abandonando por daños yuki sunoda último además con la sanción de cinco segundos y con una pieza de alfa tauri desprendida que terminó perjudicando a los red bull o sea que helmut marco habrá acabado la carrera contentísimo y este mano con la avería lo dicho el accidente de russell wan yuzu y alex albon y el de valteri botas que se le acabó la carrera en muy pocas vueltas por un problema con la caja de cambios aparentemente entonces me quito a esos pilotos de los cuales no tenemos nada que decir de esta carrera porque terminaron abandonando muy pronto o desapareciendo de la escena enseguida por errores como yuki sunoda y me centro ahora mismo en el último piloto que del que tengo que hablar en este blog que es de nicolas latifi nicolas latifi merecía un espacio en este blog sí o sí porque es absolutamente increíble como durante toda la clasificación y toda la carrera pese a que en clasificación hizo pole un piloto español y en la carrera ganó un piloto español a lo mejor estuve más pendiente de nicolas latifi que de carlos sainz o de fernando alonso en toda la carrera yo no sé cómo yo creo que me estoy haciendo de latifi no irónicamente creo que me estoy haciendo fan de nicolas latifi no irónicamente y no sé muy bien cómo sentirme ante esto porque la verdad es que estuve pendiente toda su carrera si me seguís en twitter lo habréis visto que a lo mejor estaba todo el mundo tuiteando oye parada gratis ahora para verstappen o lo que sea o parada gratis para para sainz y estaba diciendo ojo que latifi puede poner blandos y adelantar y meterse en puntos no sé qué me pasó reconozco que no sé qué me pasó este fin de semana pero me dejé llevar por la latifineta nicolas latifi señoras y señores llega la clasificación o no llega la clasificación en gran bretaña escenario donde recibió muchos insultos y mucho acoso tras el gran premio de abu dhabi del año pasado tras lo que pasó con el accidente y lo que le pasó al final a luis hamilton por ello nicolas latifi en un gran premio el gran premio de casa de williams sin las mejoras del equipo williams que estrenaban un montonazo de mejoras solamente con alex albono y a latifi le dejaron el coche antiguo sin ninguna mejora nicolas latifi en condiciones además de lluvia eliminó alex albono en la q1 y pasó a la q2 esa la primera que tú ya dices que diantres acaba de pasar aquí que nicolas latifi sí que es cierto que de vez en cuando muy 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 de vez en cuando ha mostrado algún destellito recuerdo yo por ejemplo que en el gran premio de abu dhabi del año pasado no lo digo por el destello que os imagináis sino que en clasificación quedó por delante de joe russell alguna vez estaba ahí como muy cerca de joe russell que yo es lo que decía el año pasado que joe russell lo hacía muy bien pero que en carrera también por ejemplo nicolas latifi tampoco quedaba tan lejos entonces yo siempre como rompía una pequeña lanza a favor suya es como si alabáis mucho a joe russell el año pasado que ya sabemos que es un pilotazo y tal pero las actuaciones como tal tampoco están distando mucho en muchas carreras de lo que hace nicolas latifi que mucha gente me tomaba por loco pero bueno ahí está y en esta ocasión en una temporada donde alex albono le estaba pegando un baño incluso más grande que el de joe russell el año pasado en las condiciones más complicadas y sin mejoras queda por delante de alex albono yo en ese momento di cuatro volteretas viendo en la clasificación me volví loco pero es que luego llega la q2 llega la q2 llegan los primeros intentos y en el primer intento latifi está décimo y yo es como a ver a ver a ver aquí que me voy a volver loco voy a tener que hacer ocho volteretas pasando de una ventana a otra en el patio de luces no sé qué dientres estoy viendo pero denme más de esto por favor aquí evidentemente van pasando las vueltas y conforme va mejorando la pista va cayendo posiciones pero cuando vuelve a hacer vueltas se mete un décimo y se mete décimo otra vez y crucialmente se mete noveno alguien mejora por detrás se mete décimo y empieza a llover empiezan a decir todos está empezando a llover otra vez cuidado que no mejorará nadie y yo en el momento en el que escucho eso y me veo a latifi provisionalmente décimo digo no puede ser no puede ser que se acabe la q2 ya que se acabe la cual y ya ya con esto ya me sirve y van pasando las vueltas y van pasando los minutos perdón y efectivamente da botas una vuelta aparece con los cronos en amarillo de que no está mejorando y digo ya no va a mejorar nadie es increíble y latifi pasa a la q3 latifi pasa a la q3 yo en ese momento estaba en otro universo absolutamente increíble es que además fue por mérito si es cierto que al final de la q2 pues tuvo suerte de que empezó a llover pero los primeros intentos y tal que estaba haciendo en la q2 además es que estaban siendo buenos con lluvia y sin mejoras entonces yo digo este hombre se está convirtiendo en ayrton senas y de repente y de repente aparece un plano de él metiéndose en boxes preparándose para la q3 que le pinchan la radio y escuchas la radio del equipo dándole la enhorabuena de nikki enhorabuena ha pasado la q3 tal y que latifi la respuesta que le da es de venga vale seguimos yo en ese momento digo este tío va por la pole no me lo creo o sea este tío va por todas arranca la q3 todos salen a pista y latifi es el único que se queda en el pitlane y digo este tío sabe algo sabe algo va a hacer algo va a hacer algo distinto y después sí que es cierto que causó un trompo causó dos trompos y completó dos vueltas la primera creo que quedó a 40 segundos y la segunda a 20 segundos pero bueno a ella pues no se le podía pedir mucho más la verdad ella fue más típico de nikola satifi pero me flipó porque verdaderamente nikola satifi en la q3 dijo voy a por la pole él en su mente porque él pasó por la curva 1 mientras todos estaban decelerando y bajando una marcha y bajando a sexta marcha él intentó pasar a séptima la primera curva nikola satifi con ese williams en lluvia torrencial intentando pasar la curva 1 de silveston en séptima solamente levantando el pie y al final pues evidentemente terminó con un trompo que llegó hasta las protecciones incluso y que estuvo de bandera amarilla durante 30 segundos fácilmente pero yo en ese momento me volví loco dije este tío va a por la pole o a por nada o sea o primero o décimo y al final pues terminó décimo pero tío yo me motivé mucho en la clasificación y dije cuidado con la tifi mañana tal no sé qué más por la broma y tal pero de repente veo que arranca la carrera y que en los primeros metros adelanta rasel y azul hace una salida de ayrton senna con neumático blando y que se mete octavo que gracias a esa salida evitó el accidente de rasel y azul que poco se dice de esto o sea arrancó también que por eso se puso delante y evitó ese incidente se puso octavo yo digo este tío este tío este fin de semana es dios es el piloto perfecto llega la segunda salida y empieza a presionar aparece un plano de él intentando adelantar por el exterior a fernando alonso por la séptima posición y digo yo ya no sé qué esperar de este hombre o sea este señor va a ganar la carrera va a ganar el mundial yo creo que opciones matemáticas todavía tiene y al final pues sí que es cierto van pasando las vueltas y ya pues empieza a ser nicolás la tifi empieza a ser williams al fin y al cabo y empieza a perder plazas se mete décimo pero se mantiene en zona de drs de esteban ocono se mantiene en zona de drs valter y botas 20 vueltas detrás y no le pasan ninguna y todavía la tifi en zona de puntos y en drs yo digo a ver si a ver si el tío se mantiene en trenecito de drs y de ahí no le mueve ni dios y al final pues sí que es cierto que seguía un poco en esas posiciones pero al final la estrategia no fue la mejora a la tifi le metieron medios mientras el resto le ponían duros y durante ese tramo de la carrera cuando el neumático medio le funcionaba no pasaba nada pero cuando ya empezó a notarse el desgaste empezaron a adelantarle entonces pues nicolás la tifi la tifi cuando salió de boxes por ejemplo le hizo una undercut a esteban ocon yo ya ese momento fue de los que más me volví loco mirando la carrera diciendo es que la tifi va tan sobrado que se puede permitir incluso hacer un undercut y que por ritmo le salga y salir por delante de esteban ocon yo dije yo no sé qué estoy viendo es la mejor carrera de mi vida sainz primero y la tifi en puntos o sea después de esa parada estaba acercándose a max verstappen y por a lo mejor dos décimas quién sabe cómo podría haber terminado la carrera de la tifi porque se quedó como a dos décimas de entrar en zona de drs de verstappen y si se pillaba el drs de verstappen se montaba el trenecito que montó durante las 20 primeras vueltas y podría haber frenado a los de detrás quién sabe lo que podría haber pasado por dos décimas de segundo pero al final se notó el desgaste empezó a perder posiciones y al final yo pensé que podía llegar a puntos porque cuando hizo la parada y metió blandos estaba dúo décimo y dos pilotos por delante no habían parado que eran magnusen y stroll y digo ostras como ahora el blando le funciona y tal y estos se les acaben los neumáticos se acabó la tifi en puntos pero le pusieron blandos usados y en tres vueltas ya los tenía gastadísimos sino y nada entonces fue un chasco la verdad porque durante todo el fin de semana no me preguntéis por qué lo único que quería eran puntos para la tifi no quería ni la victoria de la victoria de science está muy bien que llega la pole la victoria yo me alegro mucho y tal pero a mí me preguntáis por un objetivo que yo tenía de este gran premio y era la tifi en puntos la verdad es que me llevé una decepción muy grande de no verle en puntos pero muy contento no irónicamente con la actuación de nicolas latifi este fin de semana pasar a q3 está rodando todo el tiempo en zona de puntos con ese williams sin mejoras quién sabe lo que podría haber pasado con esas mejoras la verdad nunca lo sabremos nunca lo sabremos pero no irónicamente insisto no de broma muy contento con la actuación de nicolas latifi en este fin de semana por eso le he dedicado este este fragmento me he empezado a disfrutar muchísimo este fin de semana sin accidentes de por medio o sea que esto rara vez ha pasado de verdad sombrero para nicolas latifi mala suerte para el ex albon que al final pues eso terminó en el hospital que le habían dado por todos lados desafortunadamente y yo diría que con esto ya está hasta aquí el blog del gran premio de gran bretaña el décimo gran premio de esta temporada 2022 de fórmula 1 creo que no me dejo nada incluso creo que ha hablado de más este blog la verdad es que ya últimamente me estaban saliendo los blogs más cortos porque no pasaba gran cosa en las carreras y este yo creo que ya volvemos a la duración habitual de estos blogs tenía que ser especial un poquito por tener la primera victoria español en nueve años en fórmula 1 espero que no vuelvan a pasar nueve años de aquí hasta la siguiente por favor me gustaría tener más al menos esta temporada 2022 ya que se tiene un coche a la altura aunque veremos las mejoras de ferrari de aquí a final de temporada porque en este gran premio bien pero en los últimos pues estaban bastante lejos del equipo red bull y ya está señoras y señores lo voy a dejar aquí así lo subo cuanto antes el miércoles que ya de por sí es bastante tarde lamento insisto lo que he dicho al principio no haberlo podido subir el martes creedme que el que más lo lamenta soy yo que viendo las visitas que pilló el resumen del domingo lo que más me interesaba a mí era subirlo cuanto antes pero decidí poner por delante mi salud llamadme loco y al final pues descansé ayer todo el día me inflé a fluimucil y paracetamol y bueno hoy pese a que me habréis notado un poco con la voz un poco tocada con la nariz un poco taponada y con una calentura que no estáis viendo en el vídeo hoy es que tocaba sí o sí hacer el blog de este gran premio histórico para el deporte y el automovilismo español así que hasta aquí todo lo que tenía que decir de este gran premio veremos ahora me gustaría hacer vídeos insisto sobre lo de los pianos al chicha y demás porque tienen mucha chicha esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario un saludo